¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto recibirlos desde el Estadio Martínez Monegal de Canelones para el encuentro que en aproximadamente media hora van a estar jugando Juanico de Canelones ante la Valleja de Minas, el vigente campeón por el partido de ida de cuartos de final de esta apasionante Copa de Clubes que ustedes vienen viviendo y disfrutando a través de la pantalla de BTV Plus con producción de Tenfield, como siempre, acompañado con Eduardo Lalo Castro. ¿Cómo les va a hablar? ¿Todo bien? Buenas noches. Hola Martín, un saludo para todos. Un gusto nuevamente estar en esta Copa Nacional de Clubes. Bueno, en esta noche, ya en instancias de finales, en la recta final de lo que es este apasionante campeonato, como bien decía Martín. Bueno, dos equipos que vienen de superar a sus rivales en empates y tienen diferentes realidades. Uno que, como es el caso de la Valleja, ha tenido una muy buena serie y el caso de Juanico, que bueno, allí clasificó como uno de los mejores terceros pero promete ser este, aquí en el Monegal, un lindo partido en lo previo. Juanico que jugó el pasado miércoles en Frayventos, la Valleja que es el último campeón. Hay promesa de buen fútbol en minutos nada más en el Estadio Martínez Monegal. Hacemos la primera pausa y ya venimos con Juanico de Canelones y la Valleja de Minas. Continuamos en el Estadio Martínez Monegal. Fría anoche, domingo, aparentaba que iba a haber calor, que iba a ser linda la temperatura. Hasta en un momento, Lalo, me animé a pensar que iba a ser Copa de Clubes en modo Copa de Selecciones por las temperaturas. Sí, pero bueno, estaba previsto, así que la temperatura baje, por lo menos para terminar este fin de semana, que será un poco largo también, ¿no? Sí, señor. Bueno, me gustaría comenzar a recibir compañeros para que la gente también comience a recibir información de los equipos. Y en el campo de juego de Juanico estará trabajando Gianluca Lorenzut. Gianluca, ¿cómo le va? Buenas noches, buen trabajo. Martín, Eduardo, Adrián, ¿cómo les va? Hay gusto de saludarlos. Con lo que respecta a Juanico, el conjunto rojinegro viene de igualar 2 a 2 ante Laureles de Frayventos del pasado miércoles y de conseguir por primera vez en su historia la clasificación a cuartos de final de esta Copa en su divisional A. Con relación al once inicial, Diego Montserrat para el mismo equipo que jugó ante Laureles el pasado miércoles en Frayventos. Tres bajas y por lesión tiene el actual tricampeón canario, Sigfredo Veró Palumbo, Jairo Aladón y Leandro Perazo. Bueno, es una información importante lo que dice Gianluca con respecto al equipo. El equipo que gana no se toca, eso es a lo que apunta Diego Montserrat. Gianluca, si no me equivoco, una sola victoria en el campeonato para Juanico, es llamativo. Así es, ante nacional por la fase de grupo, por la serie de aquí en el estadio Eduardo Martínez Monegal. Bueno, viene Lalo de dar un batacazo, podríamos decir, en Frayventos y hacer historia porque por primera vez Juanico está entre los ocho mejores de la Copa de Clubes. Sí, ha venido en ascenso en lo que refiere al rendimiento, no así en resultados, pero sí ha apuntado como para llegar a esta parte de la Copa Nacional de Clubes. La idea es que se encuentre el equipo dirigido por Diego Montserrat con ese rendimiento ideal y óptimo. Adrián Travadello llegó desde Minas para informarnos sobre el vigente campeón del interior. ¿Cómo andás Adrián? ¿Todo bien? ¿Buen trabajo? Martín, Lalo, Gianluca y todos los televidentes, el gusto de saludarlos. Y sí, el vigente campeón viaja hasta Canelones, luego de lo que fue una trabajosa clasificación. Tuvo que empatar los dos partidos y hacer valer el gol de visitante que había logrado en la ida, o los dos goles de visitante como para lograr asentar su clasificación. No puede mantener eso que tiene Juanico, de equipo que gana no se toca, porque en realidad la Valleja tiene bajas para este partido. Una muy importante es la de su capitán y referente, Andrés Berrueta, que llegó a la tercera tarjeta amarilla y no va a estar para este partido. La otra baja, casualmente están muy cerca conversando juntos, es la de Chocho, el zaguero, que suspendido todavía no puede estar a la orden para este partido. Pero ya se van manejando algunas variantes, ya se sabe que Solotan Pérez, un jugador muy importante en este equipo, que venía sentido en toda la Copa haciendo recambio, hoy será titular. Y que otro jugador con cierta experiencia en la historia de la Valleja, como es el caso de Federico Sarrón, también va a ir desde el banco. Adrián, seguramente la baja del pelo Berrueta va a influir en lo deportivo, pero también en lo anímico, por lo que decías recién, su experiencia dentro del campo de juego. Sí, sin dudas, es un jugador muy importante, un jugador que habitualmente marca no solamente por su juego, sino por lo que transmiten los rivales, una referencia. Pero ya la Valleja ha tenido la experiencia a lo largo de su participación en la última Copa, donde justamente levantó el trofeo, de no tenerlo, y ha sabido cómo suplantaba. Lalo, ¿a el campeón se lo respeta? Me pongo en el lado de Juanico. Sí, indudablemente, los dos se van a respetar, sin dudas, porque aquí, en esta fase de la Copa Nacional, no hay que subestimar al rival de turno. Pero, indudablemente, la Valleja es un equipo experiente, es el último campeón. Más allá de la ausencia de Berreta, de Andrés, tiene hombres experientes para suplirlo. Pero también tiene una mezcla de juventud, y ha tenido una muy buena performance en lo que fue la serie. No fue, clasificó primero en su serie, y eso no es un dato menor, ¿no? Lentamente va llegando el público al estadio Martínez Monegal, están calentando los jugadores de la Valleja de Minas, también. Juanico, a las 9 de la noche, va a estar comenzando el partido, y corresponde a la ida de los cuartos de final. Pero, Lalo, vamos a repasar cómo llegan los equipos a esta distancia, con ciertas similitudes en cuanto a lo que ocurrió en octavo de final. ¿Por qué? Juanico igualó los dos partidos, y por diferencia de goles, se terminó metiendo en cuartos de final. Allí, con ese gol de Luis Moreno, frente a Laureles, en el estadio Gordo Martínez Monegal, se ponía en ganancia. Después, el empate, en los 81 minutos, el gol de Fernando Pelletti. La revancha se demoró por un caso de COVID en el conjunto rojinegro, y el pasado miércoles se vieron las caras en el Parque Levitz de Fraiventos. Sí, señor. A los 5 minutos, marcó Emiliano Mimí Núñez para el equipo visitante de Juanico. ¡Qué brazo! El 1 a 0, una muy buena primera parte, donde consiguió dos goles, y la ventaja, a los 24, Luis Moreno, el goleador de este equipo canario, suma el segundo gol, pero el local se iba a poner a tiro, pero indudablemente que no le alcanzaba. A los 63 minutos aparecía, con ese bombazo, Marcelo Ramírez para Laureles. Noche de golazos en Fraiventos. Sí, señor. Noche de golazos, y el partido que se ponía lindo, se ponía a tiro, Laureles, para pensar en una clasificación, llegaría al empate a los 76 minutos, con el gol de Fernando Pelletti. Mírelo. Imponente, imponente. Nada que hacer para Pablo Turn, pero no le alcanzó esta reacción que tuvo Laureles. Aprovechó, Juanico, claramente, el comienzo del partido, ¿no? Ese comienzo que siempre repercute cuando vos planificás por parte del entrenador y querés ejecutar esa planificación dentro del campo de juego, y al rival te convierte dos goles en 24 minutos, sin duda es que es llamativo y termina marcando. Un fuerte aplauso para las chingas. Futuro dentro del partido. Sí, sin duda. Este Juanico que ha tenido altibajos en sus rendimientos, bueno, logró la clasificación muy dura, con mucho sacrificio, y bueno, atrás esos dos empates. Bueno, muy bien, y decíamos que ciertas similitudes se dieron dentro de la serie de octavos de final entre estos dos equipos, cuando estamos viendo en imágenes a las chicas del baby fútbol de Juanico, que se coronó campeón el pasado fin de semana, el pasado sábado, perdón, estamos en domingo, ayer sábado del torneo local, la sub-11. Pero vamos a repasar lo que ocurrió con la Valleja de Minas, que también pasó por diferencia de goles ante la Valleja de Rocha. Sí, y le costó, sin dudas, allí vemos en el primer partido de los 50 minutos, Matías Dutour para la Valleja de Rocha, que se ponía en ganancia en esa noche, entre los dos en la Valleja. A los 60 minutos, 10 minutos más tarde, Germán Fernández ponía el empate para el equipo rojiblanco de Minas. Partido con muchos goles, ese cabezazo a los 89 de Santiago Barbosa, para poner el 2 a 1. El goleador, uno de los goleadores de la Copa, Barbosa. Sí, señor, y apareció a los 97, Roberto Pioli en contra. La importancia de ese gole aparte, pensando en la revancha, ¿no? Sí, sin duda. Se lo llevaba de conjunto rochense, y mire lo que pasó. Resultados similares, ¿no? 2 a 2, 1 a 1. Habla de que, bueno, luchado y sacrificado fue llegar hasta aquí, por ejemplo, en la previa de este partido. Ahora vamos a ver a los 29 minutos el gol de Roberto Pioli para la Valleja de Rocha, que en la revancha se ponía en ventaja. De cabeza, uno de los defensas del conjunto de Minas, Gregorio Almeida, a los 77 minutos, marcaba el empate. El gollo Almeida, lateral izquierdo, que hoy va a ser titular en el conjunto minuano. Pero vamos a ir nuevamente al campo de juego. Está Gianluca Lorenzut con Antonio Bacino. Así es, Martín. Estamos con Antonio Bacino, dirigente de Juanicó, a quien le damos la bienvenida. Ya voy a ir contigo, Gianluca. Antes vamos a ir al cuadro de lo que viene aconteciendo, Lalo, en cuartos de final. Te parece comenzar a repasar resultados que se han dado hasta el momento. Lo que fue empate 1 a 1 entre Juventud de Colonia y Universal de San José, el ganador se va a estar midiendo frente al ganador de Juanicó y La Valleja. Por otra parte, están igualando 0 a 0 Barracas de Dolores y Río Negro de San José. Y ayer, en el estadio Casto Martínez La Guarda, por hongos de Flores, venció 1 a 0 a Central de San José con gol del Micha Fumero, correspondiente a los partidos de ida de cuartos de final de la Copa de Clubes. Ahora sí, vamos a ir con Gianluca Lorenzut, que está justamente con Antonio Bacino, dirigente de Juanicó. Así es, Martín. Estamos con Antonio Bacino, a quien le damos la bienvenida. Bueno, Antonio, ¿cómo vive en este presente histórico de Juanicó la Copa? Con mucha alegría, la verdad que muy bien. Un pueblo tan pequeño como nosotros, está en esta instancia tan importante del interior del país. Ha significado mucho. Estos días después del partido en Fray Bento, la verdad que mucha esfervescencia, mucho contagio. Y bueno, disfrutándolo. Hoy, ante un rival exigente como lo es La Valleja, el último campeón del interior. Pero Juanicó viene haciendo las cosas bien. Tiene un plantel amplio, competitivo. Juanicó tiene, creo, un plantel interesante. Tuvo una serie muy difícil en lo que fue la primera etapa de la Copa. A la prueba está que los tres que clasificamos en esa serie estamos hoy entre los ocho mejores. Y bueno, ahora jugamos contra el último campeón, que creo que no es algo menor. Va a ser una instancia muy difícil, pero tenemos mucha confianza en los muchachos. Con respecto a las obras que se están realizando en el complejo deportivo de Juanicó, de cara a los 100 años de 2023, ¿cómo avanzan las mismas? Las obras están avanzando bien. Nos entusiasma mucho. Es una obra muy importante para lo que es Juanicó Institución, para lo que es el pueblo de Juanicó. Y ojalá que la culminemos en tiempo para los 100 años, que como decimos nosotros, son los cimientos para los próximos 100 años. Un proyecto ambicioso, como bien lo decías vos, ¿no? Con un nuevo escenario deportivo, una cancha de babyfútbol, la sede nueva. Es un proyecto bien ambicioso. Queremos concretar una cancha de nivel para lo que es el departamento. Y después, bueno, viene la sede, viene la cancha de fútbol 5, las ampliaciones de babyfútbol. Una obra importante. Antonio, te agradezco el tiempo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, Antonio Bacino, dirigente de Juanicó. Bien, claramente hablando sobre lo que es este proyecto, 100 años que tiene Juanicó en mente, pensando y proyectándolo para el 2023. Sí, es ambicioso, como decía Antonio Bacino. Allí veíamos, cuando veníamos rumbo a Canelones, bueno, ese terreno que ya está nivelado, ese sabor que será muy importante para un pueblo tan chiquito, ¿no? Dentro de un extenso departamento. También ha llegado público, como ustedes pueden ver en imágenes, desde Minas, para alentar a la Valleja. Y Adrián tiene también nota en campo de juego. Sí, porque hablábamos que era una baja importante dentro de la Valleja, no está a la orden. Hoy llegó a su tercera tarjeta amarilla. Estamos hablando de Andrés El Pelo de Rueda. Pelo, te perdés un partido importante, pero bueno, son parte de las reglas de juego, ¿no? Sí, bueno, buenas noches primero. Sí, la verdad que por la cuarta amarilla que me sacaron de la Valleja de Arrocha no pude estar hoy, pero bueno, acompañando a los compañeros y bueno, tratar de sacar un buen resultado hoy para, bueno, para que no sabrán a qué viene, conseguir el objetivo que es estar entre los cuatro mejores. La Valleja viene de ser campeón del interior y estar en esta instancia no es algo nuevo. Pero para la historia de nuestro fútbol minuano, el año pasado sí lo era, ayer era la novedad y este año, ¿cómo se toma el hecho de volver a estar en una instancia tan importante como esta? No, nosotros sabemos que tenemos la responsabilidad de estar de nuevo en una final porque lo demostramos en el 2019. Bueno, creo que estamos convencidos de que tenemos un equipo como para volver a jugar una final del interior. y bueno, todo depende de lo que hagamos de aquí en el más para llegar a eso. Y como vos bien dijiste recién, para el fútbol de Minas primera vez en 100 años de fútbol del interior de Minas y bueno, nosotros lo conseguimos y bueno, creo que tenemos un equipo como para volver a estar en una final. ¿Cómo le ves al equipo para hoy, a tus compañeros? Si bien el plantel no habitualmente hace muchas variantes ¿ha recurrido a distintos jugadores y ha estado a la altura? Sí, nosotros sabemos que cualquiera de los compañeros que vaya a jugar sabe cuál es la idea del juego todo el equipo sabe cuál es la idea de Gerardo y nosotros la hemos llevado a cabo. Así que sabemos que cualquiera que pueda entrar lo puede hacer de la mejor forma y puede reemplazar a él que está jugando sin ningún problema. Muchas gracias, Pedro, por este momento. No, gracias a todos. La palabra de Óscar Andrés Berrueta. Muy bien, ahí estaba el pelo Berrueta, reitero, una de las bajas importantes que va a tener la Valleja y que también va a tener el partido hay que ver cómo repercute el equipo de Gerardo Cano. Sin duda que se va a extrañar veremos cómo lo puede suplir el plantel esta ausencia tan importante. Los equipos rumbo al vestuario nosotros nos vamos a ir a la pausa al regreso te contamos lo que va a ocurrir el minuto nada más del Estadio Martínez-Monegal entre Juanicó de Canelones y la Valleja de Minas por el partido de ida de cuartos de final. Se acerca el partido, hay ansiedad por los futbolistas, por los hinchas, por los dirigentes, por también Eduardo, Daniel Castro, que están ansiosos y quieren ver rodar la pelota en el Estadio Martínez-Monegal. Sí, porque tengo la percepción que va a ser un lindo partido por el potencial que tienen los dos porque los dos saben que tienen que mejorar en la cancha después de haber pasado a esta fase tan importante de la Copa Nacional del Club después de esos dos empates que estuvieron con los rivales que pueden dar más. Bueno, por eso tengo esa sensación, Martín. Yaluca, ¿en qué está Juanicó? Juanicó ingresó hace unos minutos al vestuario y están en la charla previa a ingresar al campo de juego. Muy bien, ya está la cuaterna arbitral encabezada por Bruno Rodríguez que va a estar impartiendo justicia desde las 21 horas. ¿En qué está la Valleja de Minas? Lo mismo, ya ingresó al vestuario. En este momento, Gerardo Cano, el técnico, ingresa al vestuario. Seguramente la última arenga, el último afronte y salta en el campo de juego. ¿Tienen puntos de similitudes, Martín y Adrián, estos dos equipos, por ejemplo, porque han apostado a proyectos? Por ejemplo, Adrián me contaba que, bueno, rumbo a los 100 años, todo esto fue armado, el plantel se fue conformando, fue cambiando la pisada la Valleja Fútbol Club, Adrián. Sí, efectivamente, un equipo que no había tenido un buen comienzo de década, si se quiere, en la pasada. En el 2015 cumplía 100 años y aportó un proyecto que tenía en la cabeza Gerardo Cano como técnico y de ahí hacia abajo, el potenciar a algunos jugadores del club, como es el caso, por ejemplo, de Germán Fernández, quienes pueden poder jugar es muy importante. Lentamente va ingresando Juanicova al campo de juego. Los hinchas que le ponen color a la tribuna, le ponen color a esta noche. A la cabeza el capitán Luis Moreno, el número 9. Ahí están las bengalas, prontas para ver el color y alentar al conjunto rojillo que quiere seguir haciendo historia en esta copa de clubes. Mucho humo, mucho color. Es importante y eso es lindo también. Y en la no se ve habitualmente en el interior. Sí, estamos extrañando todo este ambiente, el colorido, las ganas de la gente de venir a la cancha y alentar a su equipo. Saludan los futbolistas, a su público, a su gente, que ha llegado al estadio Martínez Monegal. Cerca de 300 personas en el Templo Mayor del Fútbol Canario. Los futbolistas que se posicionan para los medios gráficos, para la virtual foto del equipo. Siguen apareciendo los fuegos artificiales, las bengalas prendidas. Mire qué lindo, Lalo. Mire qué lindo color. Esto es el interior puro. Esta es la fiesta del interior. Este es el sentimiento puro de uno de los equipos de este departamento de Canelones, que está muy cerquita de aquí de la capital, que es Juanicón, el kilómetro 38 de la Ruta 5, en ese puñado de gente, más de 2.000, 3.000 personas que viven. Bueno, ese sentimiento aflora cuando sale a la cancha, Juanicón. Todavía no aparece el vigente campeón del interior, el conjunto minuano. Ahí está Matías Cabrera, uno de los jugadores de vasta trayectoria del fútbol canario, campeón del interior, por ejemplo, Lalo. Sí, una referencia en lo que es la defensa, un hombre que manda, que ordena al plantel y que se ha ganado nuevamente la seguridad de ser titular en este extenso, más allá que tiene mucha juventud, extenso el plantel de Diego Monserrat. Hay que ver entonces si Juanicó se encuentra con la victoria. Hay que irnos recién a lo que fue la quinta fecha de la serie, Lalo. Sí, está en debe en eso, ¿no? Ya que ha llegado... Tercera fecha, en condición de visitante frente a Nacional en Florín. Sabe, Juanicó, que tiene que mejorar en el goleo, ¿no? Si bien tiene a Luis Moreno, que ha sido pieza fundamental en este campeonato, tiene que mejorar colectivamente y tiene que aparecer otro jugador para por lo menos sumar en lo que refiere a la llegada del área. Le ha costado marcar a Juanicó. Luego de lo que fue empate en el Parque Levitz, jugadores y cuerpo técnico mantenían esa tónica de tranquilidad porque destacaban que fueron los mejores 45 minutos de fútbol. Se hacían referencia a la primera parte. Algo que no venía mostrando Juanicó, su mejor versión dentro del campo de juego. Sí, fue en ascenso el rendimiento y es lo que busca. Bueno, hoy es la prueba de fuego, ¿no? Bueno, ganar aquí en el Sur Reducto frente a un difícil Lavalleja porque, bueno, vamos, las cosas son así. Un Lavalleja que va a venir a vender cara a la derrota acá. Exactamente, vos lo decías anteriormente. Lavalleja que culminó primero en su serie. Que dejó por el camino a un rival importante como es Lavalleja de Rocha y que viene con esa chapa de campeón. Acá estoy yo, yo soy el dueño del interior por el momento. Respétenme y lo haces saber también dentro del campo de juego con su fútbol. No es solamente soy el campeón y quedo atrás, sino que lo viene demostrando partido a partido. Es un equipo que sabe bien lo que quiere. Tiene juego colectivo, tiene piezas fundamentales. Más allá de la ausencia de Berreta, esta noche tiene una parada importante para seguir su rumbo en esta copa. Y el conjunto pingüeno que lentamente se va asomando para ingresar al campo de juego. Los árbitros ya posicionados, lo que es el habitual saludo protocolar. Aún no ingresa al campo de juego el conjunto pingüeno. Ahora sí lo va a hacer y ahí está a la cabeza Germán Fernández, el número 3. Para el ingreso del vigente campeón del fútbol del interior. Ahí está Lavalleja de Minas. Que quiere obtener un buen resultado pensando en la revancha que lo va a tener de local. El próximo fin de semana el saludo del conjunto minuano para su público, para los que han llegado a este Estadio Martínez-Monegal. Y quiere que le diga, ahí colarlo. Sí. Usted me ilusionó, no me defraude. Me dijo que hay buen partido, van a haber goles. Así que cumpla por favor, es lo que le pido. Ojalá que sea así. ¿Quién debe cumplir? ¿Ustedes o los jugadores? Ah, los jugadores. Bien, bien, bien. No deben de quedar en falta. Bueno, muy bien. Ahí está Gerardo Cano. En Montevideo. Estamos en Casa de San José. Uno, dos, tres, dos. Y en Canelotes. Campo de juego. Lentamente se van posicionando los futbolistas para el habitual saludo protocolar. Y vamos a repasar cómo forma el local. Así forma Juan y Coen en el Estadio Martínez-Monegal. 33 para Pablo Turn. Número 20 para Diego Meirana. 15, Gastón Saez. 23, Matías Cabrera. Número 14 para Matías Sousa. 11, Andrés Cuatrini. 7, Carlos Gann. 24, Emiliano Núñez. 9, Luis Moreno. 25, Franco Rossi. Y 18, Agustín Tito Peraza, el equipo que dirige técnicamente Diego Monserrat. Y que tiene el siguiente banco de suplentes. Para el número 1, Rodrigo Hernández. Número 6, Agustín Pombo. 2, Víctor Lemos. 8, Marcos Vázquez. 28, Lautaro Rosas. 3, Valentín Raimundo. 4, Bruno Da Silva. 16, Santiago Montesano. 17, Jerónimo Ventancur. 10, Gastón Ferrero. Y 26, Luciano Ferreira. La figura táctica de este conjunto dirigido por Diego Monserrat. 4 hombres en el fondo. 2 en el medio. 3 delante de ellos. Y un solo punta, que es Tito Peraza. Un sistema táctico habitual, que se viene repitiendo, por cierto, en el conjunto rojinegro. Vamos a conocer los protagonistas de la Valleja de Minas. Que tiene en el árbol con la número 12, Agustín Hernández. En el fondo, Joaquín Almeida con la 21. 21, Mauricio Capricho con el 15. Gregorio Almeida con el 22. Laboriano Pérez, el 4. El 10, Jonathan Pérez. Renato Medina con la 5. Federico Serrón con el 14. Edgardo Veloso con el 11. Marcelo Martínez con el 7. Y el 3. Germán Fernández, el equipo que dirige técnicamente. Gerardo Cano y que tiene el siguiente banco de suplentes. Valentín Melgar, Luis Espinosa, Álvaro Bon, Diego Rodríguez, Gennaro Pereira, Alexander Mafio, Gonzalo García, Laureano La Rosa, Matías Lacoste, Martín Brun y Joaquín Arias. Son los 11 futbolistas que esperan en el banco de suplentes de la Valleja. Un llamativo sistema táctico de la Valleja. Sí, señor, porque tiene tres hombres en el fondo con ese libro que es Capricho. Después dos por los laterales, laterales volantes que se repliegan cuando lo tienen que hacer. En el medio dos de contención, uno más adelantado en gancho y dos puntas. Poco a poco va quedando todo pronto dentro del campo de juego. Bruno Rodríguez será el árbitro del partido. Estará secundado por Miguel Cabrera y Carlos Neves. El cuarto árbitro será Jorge Camel Chili. Ahí está Diego Montserrat, el hombre de Juanico, el entrenador del conjunto rojinegro. Ya no queda nada. Ya va a comenzar el encuentro, ustedes como siempre, viviéndolo a través de la pantalla de BTV en producción de Tenfield. Ahí está Gerardo Cano, tranquilo. El DT, el actual campeón del interior. Vamos a ver, Juanico. Lo va a hacer el Tito Peraza. Dale, Bruno. Cuando quieras. Ponga a jugar, ponga a rodar la pelota. Se van acomodando. Ahí está el cuarto árbitro llevando las acreditaciones al banco de suplentes como es habitual, ¿no? Sí, está controlando todo como tiene que ser el cuarto árbitro allí al costado en el banco de suplentes. Una noche con viento, ¿no? Sí. ¿Puede repercutir, dice usted? No, no es mucho el viento. ¿No? No, no. Bueno. Por lo menos los árboles del barrio olímpico no se ven moverse mucho, ¿no? A veces pasa, ¿no? No sé los compañeros que dicen ahí abajo. Bueno, va a comenzar el partido. Ya no queda nada. Estoy ansioso. Dale, Bruno. Dale que sí. Se lo marcan los jugadores. Va a pitar el árbitro del partido. Vamos a ver, Agustín Tito Peraza. En el estadio Martínez Monegal. Se acomoda el árbitro. Se enlentece por ahora el comienzo. Nueve de la noche. Ahora sí, Bruno. Dale. Ya juegan. Juan y Co de Canelones. Y la valleja de Minas por el partido de ida de cuarto de final. De esta decimoséptima edición de la Copa Nacional de Clubes. Que ustedes viven y disfrutan a través de la pantalla de BTV en producción de Tenfield. Ya le viene quedando la pelota a Matías Sousa. Matías Cabrera. Buscando en largo a Franco Rossi. Salía con todo el defensor minuano y la pelota que va a quedar en las manos de Pablo Tour. Juega rápido para Gastón Saez. Lo va a venir a marcar Veloso. Núñez. Con la marca de Almeida. Ahí está el Mimí. Sacaba Laureano Pérez. Para la valleja de Minas. Dice Alinea. Ya va a reponer con las manos Almeida. Algo que le ha venido jugando en contra es el piso, lamentablemente, del Monegal a Juan y Co cuando es local. Sí, señor. Lo hace Medina. Otra vez va a reponer con las manos el 5. Cuando venía a buscarla Marcelo Martínez. Veloso Martínez. Por el sector izquierdo. Al menos en el inicio del juego. Va Renato Medina con las manos. Pasa mal. Le queda a Cuatrini. Va recuperando justamente Marcelo Martínez. Pelé a Veloso también. Y ahí está Luis Moreno. Y va picando Rossi. Ahí está Luis. Pasa la línea del medio. Ahí está Luis Moreno. Buscaba. A Núñez. No quiere problemas. El defensor minuano va a reponer con las manos en zona ofensiva. Diego Meirana. Ya va llegando el número 20. Muy cerca de Diego Monserrat. Aparecen por ahora sus compañeros. Buscaba justamente Núñez. Antes Veloso. Meirana con las manos. Se mueve Moreno. Se mueve Mimí. Viene para Cuatrini. Ahí está Meirana. Quiere zafar de la marca. Meirana lo hace. El centro de Diego. Sacaba con todo capricho. Fuerte y largo. Y otra vez con las manos. Por ahora laterales para ambos equipos. Sí. Por ahora. Y no se complica en el fondo. Allí con esa pelota que resta. Al saque de costado capricho. Acercaba Totti Gann. No se la da Meirana. Vengan, vengan, le dice Diego. Gann. Meirana. Ahí está Diego. Pelota al área. Va buscando Peraza. Le viene quedando a Luis Moreno. Ahí está el 9. Franco Rossi. Quiere poner la velocidad a Franco. Va peleando con Almeida. Sigue Franco Rossi. Ahí está el Cacha. Cerca del banderín. Franco Rossi. El centro la va a buscar Peraza. Sacaba con todo capricho. Le viene quedando por aquel lado. Acerrón. Va recuperando Juanico. Finalmente sacaba en largo Jonathan Pérez. Y va a reponer con las manos el conjunto minuano. Alienta al público. Roginegro. El actual tricampeón del fútbol canario. Contra el campeón del interior. Mire que bien. Mire que bien. Viene buscando Martínez. Retrocediendo en el campo de juego. Gann. Sacaba Pérez. Y le viene quedando a Germán Fernández en largo. Antes Matías Sousa. Sacaba la tribuna. La pelota. Va a reponer en zona ofensiva. La Valleja de Minas. En el estadio Martínez-Monegal. Estábamos tres minutos. Cero a cero. Juanico de la Valleja. No hay pelotas en lo que marca Bruno Rodríguez. Todo se hace muy lento, Martínez. Por el comienzo sí. También hay parte de estudio, ¿no? Me imagino. Ninguno quiere arriesgar tan temprano. Obviamente que no. La pelota que le viene quedando a Renato Medina. Intenta un sombrerito. Renato Medina. Fuera el remate. Primer intento desviado del volante minuano. Tímido acercamiento. Ahí le prendió el número cinco. Renato Medina. La pelota picó, pero muy lejos del palo derecho de Tum. Gastón Saez. Buscaba el largo y le iba quedando finalmente Andrés Cuatrini en el círculo central. El once pone a velocidad. Iba picando Rossi. Sacaba justito cuando salía Almeida. Y le viene quedando a la Valleja de Minas. Buscando el largo a Martínez. Atento Saez. Buscaban a Germán Fernández que estaba muy abierto. Sousa. Va a buscarla por aquel lado Laureano Pérez. Va controlando en el círculo central el conjunto minuano. Medina. La pierde. Le viene quedando Luis Moreno. Meirana. Ahí está Diego. Quiere poner a correr a Mimi. Antes Peloso. Ahí está el once con infracción de Luis Moreno. Siga, siga. Pérez. Para Jonathan Pérez. Ahí está Martínez poniendo a correr a Fernández. Se anima un poco más ahora la visita, Lalo. Sí. Intenta sorprender pero está muy bien parado por ahora Juanico en el fondo. Totti Gann. Diego Meirana. Ahí está Meirana. Diego, el veinte. Le queda Andrés Cuatrini. Ahí está Andrés. Busca los espacios. Busca filtrar pelotas. Y ahí lo hace Totti Gann. Ahí está el siete. Prueba el Totti. El remate de Totti Gann. Rozando la emoción. El disparo del siete. Estuvo cerca. Se tiró de Hernández solamente para cumplir. Pero se animó Juanico. Se animó con este remate de Carlos Gann. Que miró para todos lados a ver a quién se la daba. Y dijo no. Pateo. Y la pelota se fue muy cerca del palo del arco de Hernández. Hubo final del partido. Fue victoria deportivo Barracas de Dolores. Dos a cero ante Río Negro, Lalo. Muy bien. Otro de los resultados. Sí, señor. Ya le ganó por hongos a Central. Ya igualaron Universal y Juventud de Colonia. Le viene quedando Medina. Había infracción. Lo marca Rodríguez. Para La Valleja. Ahí está el cinco. A full San José, ¿no? Sí, señor. Tres de ocho. Tres de ocho. ¿Bote a tierra? Sí, señor. Va buscando a Laureano Pérez. A Cerrón. Va picando por el sector derecho justamente. El número catorce. Peleando con Sousa, que gana y saca. Peraza. Ahí está el Tito. Había de infracción del delantero. Es lo que marca Rodríguez. Y va a llegar por las alturas La Valleja. Venga, venga. Hay que ver si va en largo o juegan en corto. Me parece que lo van a hacer en corto. A ver qué pasa. Amaga. Finalmente en largo. Va buscando a Marcelo Martínez. Se la baja a Fernández. Ahí está Fernández. Buscando a Martínez. Sacaba con todo Gastón Sáez. Va recuperando rápidamente la posesión del conjunto minuano. Aunque termina pasando mal. No va a llegar el delantero. Va a reponer con las manos. Y desde el fondo, Juanico. Sabe bien, Juanico, que no debe cometer errores ante los delanteros de La Valleja. Que bueno, que tienen muy buen andar con la pelota. ¿Qué dice a todo esto Diego Monserrat? Muy pocas palabras hasta el momento, Martín. ¿Y Cano, Adrián? Todo lo contrario. Muchas indicaciones de parte de Gerardo Cano que le pida a sus volantes, fundamentalmente a Medina y a Laureano Pérez, que no retrocedan. Que salgan a jugar y que no tiren tanto pelotazo en largo. Y ejerce una presión alta importante La Valleja de Minas. Y va buscando la apertura. Sacaba con todo. Matías Cabrera. Tito Peraza. No logra contenerlo. No logra obtener tenencia el conjunto de Juanico. Lo viene quedando a Veloso con la marca de Núñez. Sale bien el once. Ahí está Veloso con Martínez. Y otra vez para Veloso. Y se viene el once y lo va corriendo Saez. Ahí está Veloso en centro. Pablo Turn. El coloniense que contiene la pelota. Y va saliendo desde el fondo ya Juanico. Con Moreno. Con Cuatrini. Busca la contra ahora el conjunto Rajinegro. Moreno. Ahí está Luis. Poniendo a correr a Núñez como a él le gusta. Ahí está el 24. Ahí está Núñez. Hace un freno. Va picando otra vez Moreno. Y pasa mal. Sacaba capricho. Y le viene quedando a Gann. Se entretiene el partido al menos. Le ponen intensidad a ambos equipos. Cuatrini. Moreno va picando. Peraza al centro de Moreno. Peraza al centro de Moreno. Peraza. Ay, 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 ay. Y Gastón Hernández le dijo que no. Notable reacción del golero de Lavalleja Hernández ante esta embestida de Tito Peraza. La pelota se va metiendo. Y con una mano. Con la mano o con el pie el defensor. Prácticamente con el pie. Me queda esa duda cuando queda justamente sentido. Ahora el guardameta de Lavalleja de Minas. ¿Vos sabés que me queda la sensación en la repe? En la repe te digo que es más con el pie. La defensa que la saca. Tremendo igual. Pero igualmente la reacción fue muy buena de Gastón Hernández. Sí, señor. Le dio buena circulación a la pelota. Juan y Co. El gato. Ahí. El gato. Ahí está. Con la tibia. Me parece que es toda de Joaquín Almeida. Sí, señor. Sí, señor. Hay que ver si está adentro o afuera. Para mí no pasa la pelota. La línea es excelente el pase de Luis Moreno. Delicia pura del 9. Un servicio muy especial. Tremendo. La Oriano Pérez para Jonathan Pérez. Pasaba mal. Y le viene quedando a Joaquín Almeida. Que busca fuerte y largo a Germán Fernández. Veloso. El 11. Ahí está. Veloso. Lo pasaba Pérez. No lo entiende el 10. Que termina pasando mal la pelota. Meirana. Ahí está Diego. Va buscando a Peraza. Antes estaba Almeida. Fuerte y largo. El gollo. El 22. Martín. Sí. Primera ya variante. Táctica dentro de la Valleja. Gerardo Cano le indicó a Medina. Que cambiara con Zona Tamperes. Uno jugaba por izquierda. Otro jugaba por derecha. Ya alteraron sus posiciones. Muy bien. Mantiene el mismo sistema táctico. Con tres hombres en el fondo, Lalo. Muy bien. Va buscando Veloso. Con infracción. Sí, señor. Va a haber tiro libre para el conjunto. Rojo y negro. En el estadio Martínez. Monegal. Estamos. Y este hombre también es clave, ¿no? Veloso. Porque tiene en su libreto. Si bien aporta mucho en la parte defensiva, en la zona de volantes. Pero se despiega y con velocidad y tiene buen dominio de pelota. Va a sacar fuerte y largo Pablo Turn. Guardameta. En la última Copa de Selecciones defendió a Canelones. Pero venía de defender a Colonia. Buscaba a Cuatrini. Con infracción. Dice que no el árbitro. Quieren poner a correr a Marcelo Martínez al siete. Pero nuevamente queda en los pies de Turn. Pablo con las manos para Gastón. Gastón es Aes. Aes pasa mal. Y le viene quedando a Pérez. Ahí está el diez. Va buscando Totti Gann. Y Zafa viene de la marca el Totti. Buscando a Franco Rossi. Lo viene a marcar por aquel lado. Renato Medina. Insiste Totti Gann. Sousa. Va a levantar el centro Matías. Buscando a Mimí. También a Almeida. Sacaba y le viene quedando a Pérez. Buscaba en largo a Germán Fernández. Antes Matías Cabrera. Corre Núñez. Ahí va a llegar el Mimí. Sí señor. Exigencia de Mimí. Y la pelota que queda en poder de Meirana. Otra vez buscando a Mimí. Sacaba a Almeida. Sin problemas el gollo. Veloso. Cabeza con cabeza con Luis Moreno. Termina pegándole el hombre de Minas. Y va a reponer Diego Meirana nuevamente con las manos. En 11 minutos. 11 minutos de mucha paridad en el terreno. ¿E intensidad Lalo? También. También por momentos sí. Recuerden que en cada jugada vamos a estar atentos para elegir al jugador Tata del partido. Tata. La mejor jugada para llegar a fin de mes. Así que los compañeros de campo de juego también estén atentos. En el final vamos a elegir al jugador Tata del partido. Mire de vuelta Lalo. A ver. Claro. Con el pie. Sí, sí. Núñez. Ahí está Mimí con el centro pasado. Todo el cabezazo. El jugador de Juanico de Peraza. Va a reponer desde el fondo el conjunto minuano. Otro centro y un cabezazo ahí forzado. Reclama Peraza que había sido córner nuevamente. ¿Cómo la está pasando? Notable. Muy bien. Con la ventanita abierta acá. Sí, señor. Por ahora. Va a sacar Gastón Hernández. Fuerte y largo lo hace el 12. Va a buscar Germán Fernández. El 9 que juega con la 3. Veloso. Que retrocede y ataca. Importante función del 11. Buscaba Franco Rossi antes Almeida. Sacaba con todo Sousa. Está corriendo por aquel lado Rossi. Ahí está el Cacha. Y le viene quedando Germán Fernández. Pasando la línea central. Ahí está Fernández. Ahí está el 3. Va buscando Marcelo Martínez. Que se filtra entre los defensores. Ahí está Martínez. El centro de Martínez en el segundo palo. Ahí está Pérez. La frena. La quiso recepcionar. Se le fue larga. Buenos movimientos de Martínez por el sector derecho. Lalo. Sí, ha sido muy peligroso. Es al hombre que buscan. Cuando tiene la pelota por derecha. El centro para el corazón del área. El número 7. Este conjunto de la valleja. Que sabe Juanico que no lo tiene que descuidar. Marcelo Martínez. Si le fue largo del control a Jonathan Pérez. Podría haberle dado de una. ¿Por qué no? Va buscando Juanico por el sector izquierdo con Rossi. Escapa de la marca. Lo ayuda Moreno. Insiste Rossi. No quiere problema capricho. Sacaba fuerte y largo. Lo va buscando Germán Fernández con infracción. Lo marca en línea. O offside. 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 Sí, señor. Tiro libre e indirecto. Para Juanico. Para el local. En el estadio Martínez. Monegal. Estábamos 0 a 0. El rojinegro de Canelones. Y la valleja de Minas. El partido es entretenido. Por más que no hay goles por ahora. Ahí está la sensación de que algo va a pasar. Veloso. Le viene quedando Núñez. Va picando Peraza. Ahí está Mimi. Se pone a correr el 24. Va a cubrir seguramente Veloso. Se le fue larga Mimi. Y va a salir desde el fondo el conjunto minuano. ¿Le hablé de la faster? Sí. La pelota. La pelota oficial del campeonato. Sí, señor. Y Tenfield va a estar sorteando dos pelotas. Culminados los cuartos de final. Ustedes pueden escribir con el hashtag. La Copa por TF. Pueden mandar mensajes. A través de las distintas redes sociales. Y participar. Por una faster. La pelota oficial de la Copa Nacional de Clubes. Gan. Guatrini. Veloso. Pérez. Buscando a Martínez. Ahí está Marcelo. El 7. De adelante hacia atrás. Con infracción. Es lo que marca Rodríguez. Tiro libre para la valleja. Marcelo Martínez que colabora en la zona de volantes. Pero cuando puede también se va arriba. ¿Cómo le dicen a Marcelo? Marcelito. Marcelito. Mira Marcelito. Ahí está. Con la 7. Me encanta el tema de los apodos. Tengo unos cuantos. Mira. Veloso. Va tocando con Pérez. Ahí está el 10. Por la banda izquierda. Se apoya. El Laureano Pérez. Ahí está el 4. Laureano. Buscando a Pérez. Llegó a Saez. Y le viene quedando al 10. El centro pasado para Fernández. No llega. Lo hace Cicerrón. El centro. Buscando Martínez. Sacaba a Cuatrini que estaba como un defensor. Luis Moreno que busca en largo. Saltea demasiado las líneas Juan y Colalo. Sí. Y descuida a veces marcas. Por ejemplo. En la jugada anterior. Cerrón por derecha. Llegó solo al área. Allí no pudo resolver bien. Pérez. El 10. Buscando a Germán Fernández. Llegaba con todo. Tití Medina. Finalmente le viene quedando a Sousa. Gann. Sousa nuevamente. No aparecen las emociones en el Monegal. Buscaba en largo Gann. A Peraza. Y le viene quedando a Mauricio Capricho. Que despeja fuerte y largo. Para Laureano Pérez que pierde. Y le viene quedando al Totigan. Se la pasó mal a Luis Moreno. Y ahí está Pérez. Ahí está el 10. De la Valleja de Minas. Buscando a Fernández. Pérez nuevamente. Y ya lo invita a correr. La termina pasando mal. Pérez. Guattrini. Andrés. Totigan. Con la marca de Tití Medina. Y termina pegando en la mano. Sí, señor. Estaba muy cerca el árbitro. Tiro libre para la Valleja. Muy activo Carlos Gann. El número 7 de Canelones. Que allí en la zona media de la cancha está muy colaborador en la marca. Pero también se ha hecho de la pelota. Y ha intentado llegar para surtir de pases a los delanteros. ¿Qué jugadores tienen Sanidad Gianluca, Juanicó? Son tres los jugadores que tienen Sanidad de Juanicó. Si Fregor O'Palumbo, quien se resintió de una lesión. Leandro Peraza, quien fue operado del ligamento cruzado. Y Jairo Baladón. Veloso. Con la buena marca de Diego Meirana. Termina pegándole el hombre de Juanicó. Lo que marca Rodríguez. Martínez iba a sacar. Pérez le dice, dejame a mí. Ahí está el 10. Ya se va colocando en el área Martínez. También Veloso. No se apura Pérez. Ahora sí lo hace Pérez. Le viene quedando a Veloso. Gana con el cuerpo Andrés Cuattrini. Peraza. En un buen desmarque de apoyo. Tocando para Andrés Cuattrini. Luis Moreno. Ahí está Luis. Toca con Meirana. Termina pegando en la mano. Sí, señor. Venía a presionar Medina. Y es lo que tiene la valleja. Presiona alto. No quiere dejar jugar a Juanicó. Sí. Trata de ahogarlo. Y esa es la propuesta que tiene, por lo menos hasta ahora. ¿Sabés lo que me estaba preocupando de hoy a mí? No. Saber si Adrián trajo al Fajores. Mirá. ¿Trajo? Yo creo que sí. Sabe que no. Qué temita. Bueno, muy bien. Qué rico que son aparte. Se arregló la noche. El clásico nos cambió el domingo a todos. Sí, señor. Sí, señor. Cero a cero. Juanicó y la valleja. Entretenido, por cierto, en el estadio Martínez Monegal. En esta Copa Nacional de Clubes, que lentamente va llegando al final. Estamos en la ida de cuartos del final. Ya ganó Barraca de Dolores. Ya ganó Porongos de Flores. Ya igualaron Juventud de Colonia. Y Universal de San José le viene quedando a Pérez con infracción. Marcaba Rodríguez de Martínez sobre Meirana. Poblada también la tribuna, Adrián, de la gente de la valleja. Sí, sí, una linda concurrencia. Muy bien. ¿Cuánta gente en Minas estará a esta hora con el fuego prendido? Mirando el partido, alentando a su la valleja. Fin de semana largo, sándwich. Para algunos, no para todos. Va buscando Juanico en ataque. Se le iba a Rossi, no podía controlar bien. Ya va a reponer con las manos. El conjunto minuano buscando salida. Le viene quedando a Germán Fernández, que retrocede para generar juego. Ahí está Germán, justamente, ponía, o quería poner en velocidad a Martínez. No lo entendió el 7 en esta. Pero esa es la actitud que tiene la valleja, ¿no? De tratar de llegar, de tocar, de pasar la mitad de la cancha con rapidez para pisar el área. Capricho, va la marca con Núñez. Ahí está Capricho, el 15, sacaba fuerte y largo. Le queda corto. Y queda en posesión de Cuatrini, que pasa mal. Pérez, busca Marcelito Martínez. Ahí está el 7, Luis Moreno. Gastón Saez. Cuatrini, gira bien el 11. Ahí está Andrés, lo pone a correr en off. Segundo, dudoso. Dudoso, pero estaba bien ubicado el árbitro. Ahí tiro libre, indirecto para el conjunto minuano. Y le queda reclamando Emiliano Mimí Núñez. Al línea de este sector, vamos a ver. Sí, estaba adelantado. Bien. Bien al línea. Desde esta perspectiva me generaba ciertas dudas. Estuvo bien al línea entonces. Va buscando Marcelito Martínez. Le queda finalmente a Pérez con la marca de Saez. No resuelve bien el 10. Va a reponer Pablo Tour. Excelente trabajo de todo el equipo técnico. Sin duda. Apoyando y sosteniendo esta transmisión. El abrazo grande para todos. Que hacen posible que salga de lujo. Después estamos nosotros, Lelo. Pero lo tratan tan bien a uno. No saca un turn. Ahora sí. Fuerte y largo Pablo. Vine a buscar a Andrés Cuatrini. Llegaba justamente Andrés Núñez con Veloso. Ahí está Veloso el 11. Con Marcelo Martínez. Gana bien. Qué bien puso el cuerpo el 7. Y se va Martínez. Va picando Fernández. Antes Matías Cabrera. Antes el zaguero de Juanico. Saca fuerte y largo Almeida para donde sea. No quiere pasar peligro. Ni la valleja ni Juanico. Matías Sousa en largo. Pegaba en cerrón. Va a reponer con las manos Juanico. Ahí está Matías. Matías Sousa. Cabrera. Buscando a Rossi. Matías Cabrera otra vez. Pablo Turn. Lo va a presionar Martínez. Veloso con Núñez. Gana el hombre de Juanico. Finalmente terminaba pegando en el once de la valleja. Y otra vez en turn. Todo por ahora en estos últimos minutos. Muy anunciado. Sí, muy anunciado. Los dos no arriesgan demasiado y se cuidan mucho. Tenemos una pareja de hermanos en zona defensiva, Adrián. Sí, señor. Los dos stoppers. Joaquín y Gregorio. Papelito y Goyo. Papelito y Goyo. Mire usted. Muy bien. La familia debe estar prendida. Obviamente. Observando principalmente la zona defensiva. Gan. Peraza. Capricho. Ahí está el quince. Va tocando con Pérez. Laureano para Jonathan Pérez. Y este es Veloso que pasa mal con la zurda. Termina en las manos de Cano. Y va a reponer otra vez Diego Meirana. Ha bajado de intensidad el partido, ¿no? Sí. En estos últimos minutos. Y la pelota por ahora no llega a las áreas. Mire que el minuto le voy a pedir a ver qué pone la gente en redes sociales. Esté atento. Sí. Mientras, le cuento que, por ejemplo, usted, si se perdió algún gol o querés ver lo mejor de los partidos, ingresá en tenfield.com y suscríbete por 160 pesos al mes. Vas a poder ver todos los goles y resúmenes de la primera división, la liga de ascenso profesional, eliminatorias y mucho más. Tenfield.com y se viene Martínez. Iba picando Fernández. Antes que todos. Antes que todos. Estaba Cabrera. Había infracción. Finalmente picó y el Martínez no resolvió de buena forma el 7. Sí, ha sido el mejor jugador de lo que va de este partido. Marcelo Martínez con la camiseta de número 7. Que tuvo esta chance, que tuvo esta llegada. Pero, bueno, se fue por la banda izquierda, presionado por la marca. Y allí intentó el pase al medio, pero nadie entraba. Qué bien trabaja con el cuerpo en velocidad el 7. Una buena estrategia de Marcelito. El picante, me gusta decirle. Porque está picante. A usted le gustan mucho los apodos. Sí, me gustan, me gustan. Peraza. Había infracción sobre el Goyo Almeida. Y va a haber tiro libre para el conjunto minuano. Aquí, le dice Rodríguez. Tranquilo. No hable, le dice a Peraza. Al árbitro, ¿cómo le dicen? No. Es la ley. Respeto, por favor. Sí, señor. Va a sacar fuerte y largo el Goyo Almeida. Observa para dónde, apunta y dispara. Va buscando a Marcelito Martínez. Gana justamente el 7. Antes, Cabrera que Fernández. Y pone a correr a Rossi. Va a llegar el otro, Almeida. Joaquín. Sacaba el largo. Matías Sousa la deja ir. Sí, señor. Y con las manos. Lo va a hacer el lateral izquierdo de Juanico. Muchos mensajes están llegando. Tengo miedo de abrirlos. Luis Moreno. Buscando a Rossi. Capricho antes. Le viene quedando otra vez a Gann. Meirana. Ahí está Diego. Totigan. Perdón. Cuatrini. Veloso antes. Se le va la pelota. Va a sacar con las manos Meirana. En 26. Meirana. Buscaba en largo a Núñez. No lo entendió el 24. Va a sacar con las manos ahora a Lavalleja. Por parte de Veloso. En este domingo extra large. Que ustedes vivieron en BTV Plus. Con producción de Tenfield. Con la goleada de Cerro Largo. En el parque Capurro ante Fénix. Con el empate clásico. En el estadio campeón del siglo. Estamos cerrando con esta maravilla de partido. Según lo que nos cuenta Lalo Castro. Pero faltan los goles. Faltan los goles. Sigue cantando los hinchas de Juanico. Alentando al equipo. Le viene quedando Medina. Buscando a Almeida. Que se posiciona como un puntero. No se apresura ahora. Y le viene quedando a Jonathan Pérez. Ahí está el 10. Y lo va pasando Veloso. Y la pelota que va para él. Ya en el área está Martínez. También está Fernández. El centro pasado. Fernández cargaba. Y quedan las manos de Pablo Turn. Sin muchas complicaciones. Una jugada por izquierda de Veloso. Y el centro. Que la seguía con la vista. Para quedarse con el balón. Andrés Cuatrini. Va tocando. Para Franco Rossi. La va perdiendo. Y le viene quedando a Pérez. Pérez toca con Medina. Lo va buscando a Pérez. A Jonathan el 10. Ahí está. Y le viene quedando a Renato. Ahí está el tití. Fernández. Buscaba a Laureano Pérez. Le viene quedando a Andrés Cuatrini. Moreno. Núñez. Moreno. Ahí está Luis. Había infracción. Sí señor. Sobre el 9. Tiro libre para Juanico. Hay que ver si se anima en ataque. Por las alturas Lalo. Sí. Hay que probar con la pelota quieta. Seguramente Dio Monserrat pida eso. Juega en largo. Juega rápido Juanico. El centro de Núñez. Se acaba con todo Capricho. Complementado a Veloso. Capricho que le da mucha seguridad a Mauricio. El número 15. Sí señor. Y que aparte no saca cuentas. Por momentos saca sin problemas. Como venga. Sí señor. Sin complicarse. Como debe ser. Cuando veo movimiento en los bancos de suplentes. Al menos en el lado de Juanico. Así es. Se van a trabajar los suplentes de Juanico Martín. Bueno. Muy bien. Comienza la noche para ellos entonces. Núñez. Ahí ha sentido Mimí. Acusaba un golpe de Veloso. Luis Moreno. Había infracción sobre los 9. Dice que no. Rodríguez. Y va a reponer ahora el conjunto minueno con las manos. Meirana. Le viene quedando a Pérez. De Laureano para Jonathan. Ambos son Pérez. ¿Son familiares? No. No. Bien. Meirana. Que buen enganche de Mimí con el cuerpo. Ahí está Núñez. El centro. Sacaba Almeida. Le viene quedando a Cuatrini. Va buscando Jonathan Pérez. Antes Diego Meirana. Ahí está Núñez con el gollo Almeida. Cubre bien. El corpulento lateral izquierdo de la Valleja. Va al saque de manos que va a estar haciendo la visita. Mirá el color Lalo. Qué color. Qué lindo. La gente de Juanico que se vino al estadio. Monegán. Va a ver tiro. De arco. Saque de arco para el conjunto de la Valleja. Que lo va a hacer Hernández. Que tuvo una importante aparición. Con la colaboración de su compañero. Con la colaboración de Joaquín Almeida. Sí. Y allí quedó la duda también si la pelota entró o no. Matías Cabolera. Va buscando el Totigán. Intenta zafar de la marca el Totigán. Lo logra. Le viene quedando finalmente a Pérez. Y va buscando a la Valleja. Pérez. Pone en juego a Germán Fernández. Lo va a marcar. De Sousa. Fernández. Seguramente pensó en una diagonal de Martínez que no lo entendió. No está claro tampoco la Valleja arriba. Intenta llegar. Pero para penetrar el arco. Allí los últimos pases son de mucha imprecisión. A Fernando, al Fito, a Ramírez y a María del Carmen. Algunos de los mensajes que han llegado. Alentando a la transmisión. El saludo para Santiago Luzardo también, amigo de Santa Lucía. Qué jugador. Renato Medina en largo. Buscando a Germán Fernández. Ahí está Renato. Quería zafar de la marca. Antes estaba Medina, pero sí, señor. Retrocede en el juego el árbitro. Estuvo bien. Hubo una infracción de Cuatrini. Va a haber tiro libre. Para la Valleja de Minas. Pegadito nada más al círculo central. Jonathan Pérez. Ahí. No. Esta fue después. Veloso. Ahí está el once. Se cae. Levante Cere, dice Rodríguez. Por momentos, Lalo, como que quiere generar intensidad. La Valleja también, Juanicó. Pero por momentos el partido se achaca. Sí, se achacan. No se apuran. O quizás también. Que es parte también de la estrategia. Claro, de estudiar. Sí, señor. Pero los minutos pasan, ¿no? Principalmente para Juanicó, que es local hoy. Exactamente. Marcelito Martínez. Ahí está el siete. Marcelo Martínez. Martínez para un lado y para el otro con la marca de Meirana. Martínez. Le viene quedando a Pérez. El remate de Jonathan. Se la pasaba Laureano para Jonathan. Se juntaron los Pérez. Intentó de media distancia la Valleja. Sí, se ha rematado poco en lo que va del partido en estos 32 minutos. Y allí apareció el remate muy arriba del horizontal, lejos. Y ahí está el cinco. Medina. Es Tití Medina. Medina, Tití Medina. Tití Medina. ¿A qué hora partido Adrián de la Valleja? Milas. 17-30. Muy bien. Pablo Turn. Con las manos le va a dar salida a Juanicó. Ya lo hace con Matías Sousa. Y ya que tanto le gustan los apodos, el Chumbera. ¿Cómo? Chumbera. Chumbera. Muy bien. Luis Moreno gira y pasa del centro a la derecha con Meirana. Se tiraban los dos. Uy, durísimo Meirana con Veloso. Los dos. Con la pierna hacia adelante queda sentido el once. Se viene abajo el banco de la Vallejo. Sí, señor. Le viene a buen estado. Meirana, ¿no oye el nuca? Así es. Diego Meirana, el número 20. Dura falta, ¿no? A ver. Se fue con la pierna adelante. Agastró la planta del zapato. Pintadita, me parece. Se salvó Meirana, es lo que le digo. Pintadita. Almeida. Ya va jugando en corto. Juliano Pérez. Buscaban a Marcelito Martínez que cae con la marca de Saez. Ay, tiro libre. Y ahora sí, va a cargar por la azotilla del conjunto minuano en el estadio Martínez-Monegal. Quien le pega, Pérez o Martínez, me parece que el siete. Ya están los Almeida. También está Capricho, el quince. Almeida que, los Almeidas que van muy bien por arriba, ¿no? Sí, señor. De hecho, uno viene de convertir. Le va a pegar Martínez. También está Pérez. Pasa Pérez. Le va a pegar Marcelo Martínez. Ahí está el siete. Al arco. El remate de Martínez. Pablo Turn. Probó el siete. Probó el picante Martínez. Atento estuvo Pablo Turn. Una llegada más para la visita. Y otra vez Marcelo Martínez. Este número siete que remata directamente al arco. Pero encuentra en la trayectoria del balón que hace como una comba las manos de Pablo Turn. Era brava también para Pablo que respondió de buena forma. Núñez con el centro. Mimiki andaba. De aventuras por el sector izquierdo. Pérez, velozo. Pérez otra vez. Va buscando a Laureano Pérez. Justamente la pelota va para él. Antes estaba Medina. Termina perdiendo. Caía Núñez. Un intercambio, ¿no, Gianluca? Así es. Rotó posición con el Cacha Rossi. Alternativas. Diego Monserrat. Histórico. Ex cuartameta del fútbol de Canario. Y entrenador de Juanico. Así es. Nueve títulos como jugador en el fútbol del Canario para Diego Monserrat. Y tres como director técnico. Se viene Juanico con el centro de Sousa. No llegaba velozo. Y le queda Rossi. Ahí está el Cacha. El remate. Se fue abriendo el remate. Se fue abriendo el disparo de Rossi. Que intentó. Que probó. Estuvo cerca en esta Juanico Lalo. Claro que sí. No hay que desaprovechar. Dijo Rossi. Esa pelota que le llegó desde la izquierda hacia la derecha. Y el remate que, bueno, se fue muy desviado porque la pelota hizo como una comba, pero hacia afuera. Tímido acercamiento que alienta y que ilusiona a los hinchas. Que cantan en el estadio Martínez Monegal. Renato Medina. Luis Moreno con la marca de Laureano Pérez. Ponía a correr a Rossi. Antes Almeida. Veloso. Gana con el cuerpo Rossi. Ahí está Franco Zafa de la marca con infracción. Sí, señor. Infracción del Goyo Almeida sobre Rossi. Y algo más. Tarjeta amarilla para el defensor de la Valleja. Se le iba a Rossi Lalo. Se le iba a Rossi. Bien sacada la amarilla para el futbolista de la Valleja. Y es una posibilidad interesante para Juanico. Ahí. El toquecito abajo, ¿no? Lo empuja y lo toca debajo. Era eso. Lo hacía una muy buena diagonal Franco Rossi. Y ahí te lo libre peligroso. Ya la pelota en las manos de Andrés. Andrés Escuatrini. Y se viene un lindo mano a mano. Entre el 11 y el 12. Entre Cuatrini y Hernández. El trofe. El profe. Y entrenador también de las divisiones juveniles de Juanico. Sí, señor. De la SU-15 y de la SU-17. Va acomodando el 11. Va acomodando Cuatrini. En el estadio Martínez Monegal. 37 minutos. Ordena la barrera Rodríguez. Le va a pegar a Andrés. Nadie se la va a sacar. Aunque llega Núñez. ¿Habrá preparación? ¿Habrá alguna jugada preparada? Me parece que no. Alguna seña hizo Monserrat por la derecha. Sí, señor. Algo hablan Cuatrini con Cabrera. Que va al área. Espere. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? A ver. Detiene el juego Rodríguez. Algo ocurría en la tribuna, pero no. No, miraba el alcanza pelota, me parece. Bueno, muy bien. Vuelve a ordenar la barrera Bruno Rodríguez. Está Cuatrini. Está Núñez. Hernández posicionado bajo los tres palos. Ahí está el doce. Le va a pegar Cuatrini. Treinta y ocho minutos tenemos. Le va a pegar a Andrés. Pasa Núñez. Cuatrini. El remate de Andrés. Cerca. Cerca, muy cerca. El remate de Cuatrini. El disparo del once. Una llegada más para Juanico. Una llegada más que no la supo aprovechar. En los pies de Andrés Cuatrini. En un remate que se fue desviado. Le dio buena altura. No buena dirección. Demasiado. Meirana con las manos. Se mueve Cuatrini. También se mueve Franco Rossi. Ahí va retrocediendo Luis Moreno. Se demora Meirana. Franco Rossi. En el control se le va. Es lo que marca Arlinia. Va a reponer Veloso. Para el conjunto de la ballija. Ya lo hace Veloso. Jugaba con Oriano Pérez. Le viene quedando Meirana. Buscaba el largo. ¿Qué dice Cano? Adrián. Hace un rato estaba insistiendo con los volantes. En cuanto que jueguen en corto. En cuanto que adelanten las líneas. Ahora hace un ratito se ha quedado callado. Seguramente ya pensando en el entretiempo. Sí señor. Peraza pone a correr a Núñez. Ahí está Mimí con capricho. Se apuró Mimí. Le queda nuevamente a Núñez. El centro de Núñez. Hernández. El 2 se controla sin problemas. Está buscando fuerte y largo a Fernández. De Hernández a Fernández. En el Monegal. Cuatrini. Ahí está Andrés. Buscando a Sousa con la marca de Marcelito Martínez. Cuatrini. Lo va a marcar Laureano Pérez. Lo ayudaba Cerrón. Lucha por el sector izquierdo. El ataque de Juárico. Y va a llegar justamente Sousa con las manos. Lalo, usted me dijo que iba a haber goles. No me defraude, por favor. Falta todavía. Sousa. Por la izquierda con el centro. Va a buscar Luis Moreno. Antes. Más alto que todos. Hernández. Cuando había infracción. Cargaban sobre el guardameta. De la Valleja de Minas. ¿Cómo le está yendo a la Valleja en el torneo local, Adrián? Luego de algunos resultados no tan buenos. El pasado entre semana cosechó una victoria ante el Portivo Minas. Y está en mitad de tabla. Algunos equipos están un poquito más arriba. Pero no le pierde pisada. Otra es la historia en Juanicó, Gianluca. Así es. Juanicó lidera el campeonato local con 11 puntos. 6 partidos jugados. 3 partidos ganados. 2 partidos empatados. 1 perdido. Viene de igualar el pasado domingo 0 a 0 ante Santa Lucía en el Parque de Liverpool. Muy bien. Zafaba de la marca. El hombre minuano con infracción. Se levanta Medina. Ahí está el tití. Le pide disculpas a Peraza. Le ha costado mucho también a Juanicó el tránsito en la mitad de la cancha, ¿no? Porque tiene muy buenos jugadores allí. La Valleja. Y bueno, ahí ha estado también la defección de Juanicó. La contención sale mucho, Lalo, tal vez a veces, ¿no? Sí. Buscaban filtrar para Marcelo Martínez. Le viene quedando a Mayrana. Buscando a Rossi Cerebá. Te decía, la contención por momentos. Buscas trasladar y purificar el juego. Y termina dejando esos huecos. Claro. Se prioriza a otros sectores de la cancha. Y se descuida, por ejemplo, la importancia que tiene precisamente el centro del terreno del juego. Totti Gam. Justamente buscaba a Moreno. Termina perdiendo, ¿viste ahí? Y va a ver otro, retrocediendo. Y ahí se posicionaba. Le queda Martínez. Ahí está Marcelo. El centro de Martínez. Pablo Turn. Atento el guardameta de Juanicó. Está picante Martínez. Y si le dan oportunidad, Lalo, puede estar el peligro para la Valleja. Sí, se la dejan servida sin dudas. Allí el remate que lo intentó hacer. Cruzado. Se estiró el lungo arquero Turn. Gann. Rossi. Gann. Sousa. Matías para Mimí Núñez. Ahí está el Mimí. Insiste Emiliano. ¿Se le va largo? Sí, señor. Termina pegándole el hombre de la Valleja o no. Sí. Sigue lo que marca el árbitro. Tiro libre. Tiro de esquina para Juanicó. Que busca por la azotea el primer gol del partido. Ahí está Mimí. Que se fue de derecha a izquierda. Ya va llegando Cabrera. También Saez. El centro va a buscar Gastón. Hernández. Y complementaba Fernández. Que da un hombre sentido en Juanicó. Nadie se da cuenta de lo que está ocurriendo en el área. Pide la atención Hernández. Ese cuarta meta de la Valleja. Que ahí va. Agustín Peraza es el que está sentido en Juanicó. Ahí está. Sí. Me parece que la mano, ¿no? El brazo. El brazo, sí. No sé si la mano o el brazo. Pero por ahí se toma. El brazo izquierdo. ¿Codo? Aparentemente sí. ¿Le dolió? Ojalá que no sea nada grave, ¿no? Ahí está la sanidad de Juanicó. Atendiendo a Agustín. Que muestra mucho dolor en su cara. Con sus gestos. Valentín Cuatrini y Bruno Andruskiewicz. Así es, Martín. Bueno, se recupera por suerte. Para él. Agustín Peraza. Bajo la atenta mirada de Diego Monserrat. Se va a jugar un minuto más, Martín. Muy bien. 44. Un minuto más. Y vamos a ir hasta los 46. Almeida. Ahí está el Goyo. El 22. Para Veloso. Veloso la pierde con Rossi. Ahí está Franco. Está muy solo Franco en ese sector del campo de juego. Termina generando una infracción. Y salida para Juanicó. Mucho sacrificio en el número 25, Rossi. Que ha colaborado. Ha intentado desplegarse por la banda derecha de la cancha. Aquel remate que tuvo desviado. Ha hecho un buen trabajo en la primera parte. Llega Gastón Sáez. Para ejecutar el tiro libre. Ahí está Gastón. Va buscando el área justamente. Agustín Peraza. Termina pasando. Y le viene quedando Núñez. Que quiere girar. Mimi. Buscando a Cuatrini. Ahí está Cuatrini. Ahí está Andrés. No llegó. Cuando lo venía a marcar Federico Sarrón. El número 14. Se le va a Cuatrini. Y lentamente se va la primera parte en el Monegar, Lalo. Y lentamente esta primera parte que tuvo muchas insinuaciones. Algunas situaciones para La Valleja. Pero no aparecen los goles. Se viene el conjunto minuano con Germán Fernández. Va picando Renato Medina. También Martínez. El centro de Fernández. Con el taco cuando retrocedía Cabrera. Le queda otra vez a Fernández. Ahí está el 3. Viene buscando a Jonathan Pérez. Pérez para Veloso. Le pasa por abajo del pie. Pierde un tiempo el hombre de La Valleja. Jonathan Pérez. Ahí está el 10. Busca. Se perfila el 10. No puede Jonathan Pérez. No llegaba tampoco Laureano Pérez. Y recupera Luis Moreno. Y se viene Juanico. Busca de contragolpe conjunto rojinegro. Le queda Gant poniendo a correr a Peraza. Va a llegar Hernández. Sí, señor. Controla Gastón. Controla el guardameta de La Valleja. Va a sacar y se va a terminar. Sí, señor. Bruno Rodríguez. Marca el final del primer tiempo en el estadio. Martínez, Monegal. Sin emociones. Sin ganador. Entre Juanico y La Valleja de Minas. Y trataron de buscar las emociones. Pero fue un trámite bastante parejo. Los dos trataron de cuidar en defensa demasiado. Sin arriesgar. Pero de las pocas que tuvo, fue el conjunto visitante que estuvo más cerca con Marcelo Martínez en dos situaciones. Y allí una jugada en la que, bueno, se exige el golero y un defensa prácticamente en el área de La Valleja. Resta la pelota para evitar el gol para Juanico. Juanico de Canelones cero. La Valleja de Minas cero. Pausa y ya venimos. No hay emociones en el estadio Martínez, Monegal. Igual han cero a cero Juanico de Canelones y La Valleja de Minas. Sí, no hay emociones. Fue un lindo primer tiempo entretenido. Los dos mostraron intenciones de tratar bien el balón, de buscar las posibilidades. Se resguardaron muy bien en defensa. Pero quizás las chances más claras las tuvo la visita, ¿no? La Valleja con la presencia del número 7, Marcelo Martínez, que en dos situaciones generó cierto peligro. Juanico no se retrasó en el campo de juego, pero le costó un poco más llegar a oportunidades. Estamos en el último partido de ida de los cuartos de final. De la Copa Nacional de Selecciones, ayer sábado empataron 1 a 1, Universal de San José y Juventud de Colonia. En San José, justamente, hubo victoria visitante de Porongos, de Flores, 1 a 0 ante Central. Hace minutos nada más, Barracas de Dolores le ganó 2 a 0 a Río Negro de San José. Y Juanico está igualando 0 a 0 ante la Valleja de Minas. Pausa, Lalo. Y a la vuelta, repasamos lo mejor de la primera parte. A la espera de los goles, porque la primera parte terminó sin emociones. Juanico de Canerones y la Valleja de Minas igualan 0 a 0. Vamos a repasar lo que ha dejado esta primera parte del partido. Sí, a los 5 minutos, Juanico, con el balón, con la presencia de Carlos Gantz, y esta oportunidad de este remate bajo rastrero, cerca del palo, un futbolista que se mantuvo muy activo en la primera parte. Después fue decayendo y hablábamos de la tenencia del balón en la mitad de la cancha. Otra vez buscando... Y esta es... Juanico en ataque. Ahí está. Y esta es la jugada donde los dos ayudan, el defensa y el golero, y quedan reclamando si el apetito entra o no al arco, ¿no? Después del centro de Luis Moreno y la presencia de Tito Peraza en el área. Hernández con complicidad prácticamente toda de Joaquín Almeida. Iglesia chilena salvadora. Sí, sí. Ahí. Ahí. ¿Tres men? Ahí. Tres men. Y ahí está el reclamo, ¿no? También. Pero creo que no entra. ¿Usted qué dice? Y desde esta imagen te puedo decir que para mí no. Para mí tampoco. Desde esta imagen, ¿no? Sí, sí. Alentaba Cano a sus dirigidos, y nos vamos a ir al minuto 34. Ahí está Marcelo Martínez, el número 7, y este remate que, bueno, es capturado por las manos de Pablo Tur. Marcelo Martínez que comenzaba a moverse en la cancha, a generar situaciones, y a transformarse en una de las figuras del partido. El centro de la izquierda ahora acá para Juan Icó, y Rossi encuentra esta bola, pero muy lejos del arco, ¿no? Inquietaba, Pedro, cuando remató Franco, se fue abriendo el balón. Lo van a ver en esta reiteración, por parte del número 25, ¿no? Ahí. Se abre. Sí, sí. La intención fue buena. La pelota se desvió demasiado. Vamos a repasar si usted así lo quiere, comentarista, las estadísticas del partido. Muy bien, hablamos de situaciones de gol. Tres para el local Juan Icó, una para la visita a la Valleja, los tiros de esquina, fueron tres para Juan Icó, fuera de juego, uno para cada lado, las faltas cometidas, nueve para el rojinegro de Ruta 5, siete por parte del elenco de Minas, tarjetas amarillas, una para cada lado, por ahora no tenemos tarjetas rojas. No hay rojas, no hay goles, nos vamos a ir a la pausa. En el regreso te contamos la segunda parte de este Juan Icó de Canelones 0, la Valleja de Minas 0. Ya está Juan Icó en el campo de juego, reactivando para lo que va a comenzar el minuto nada más, hablo del segundo tiempo, también lentamente va apareciendo la terna arbitral, no así por el lado de la Valleja de Minas. Gianluca, ¿algún movimiento diferente en el lado de Juan Icó? Sin variante, Juan Icó, pero el complemento, Martín. Muy bien, Adrián, por ahora no aparece la Valleja. Por ahora no aparece, pero no habría demasiadas novedades tampoco. Muy bien, Adrián y Gianluca, estén atentos, porque en el final del partido, como es habitual en cada encuentro vamos a estar eligiendo al jugador Tata del partido. Tata presenta al jugador del partido. Tata la mejor jugada para llegar a fin de mes, ténganlo en cuenta, Lalo. Muy bien, impecable Tata. Bueno, muy bien. ¿Y qué quiere ir, a las redes sociales? Sí. Bueno, a ver, ¿qué pasa? A ver, acá nos escriben. Bruno Morro 2 dice, la Copa Porte F, siguiendo a Juan Icó, desde San Antonio. Saludos para Martín, el cascobreu, gran relator y mejor persona. Gran, pará, gran relator y mejor persona, ¿qué quiere decir? Mejor persona que relator. Resuélvalo usted. Un abrazo grande para Bruno. Quiero la pelota, dijo. Quiero la pelota. A ver, ¿qué vas? Diego Fraquia, dice, vamos arriba, acá mirando a Juan Icó, saludos a Martín y a Lalo, también desde la cadena. ¿Y también saludos de La Valleja? Sí, señor, Nico, arriba el Lava, vamos arriba, los de Minas, la Copa Porte F. Muy bien, algunos de los mensajes que están llegando en las redes sociales, participando por la FASTER, la pelota oficial de la Copa Nacional de Clubes, cuando finalicen los cuartos de final, Temfil va a estar sorteando dos balones. ¿Entrará alguno de ellos hoy presentes aquí en el Monegal? Tenga paciencia. Al arco. Tenga paciencia. Paciencia, bueno, muy bien. ¿Qué dirán los delanteros? Y alguna charla capaz que hubo, ¿no? Sí. Ajustando allí para poder tener un poco más de claridad en el complemento. Creo que pasa por ahí la cosa en ambas escuadras, ¿no? Muy bien. Cuando vemos una bandera de importantes dimensiones de la triuncia rojinegra. Martín, el cuarto árbitro acaba de ir a buscar a la Valleja. Y sí, se está demorando. Los futbolistas de Juanicó que ya reactivaron a la orden del profe Lionel Torterolo. Los suplentes de la Valleja que están entrenando dentro del campo de juego. Y los titulares junto al cuerpo técnico aún en el vestuario. Recordemos que los goles son importantes. Sí. No de visita, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y si hacemos un balance en ese sentido cuando vemos que ya va ingresando lentamente la Valleja, Gianluca le ha ido mejor a Juanicó ya con el simple hecho nomás de haber concedido su único triunfo en condición de visitante. Así es. Fue en condición de visitante el único triunfo de Juanicó en cancha de Nacional allí en Florida en la calzada. Sí, señor. ¿Cómo le ha ido de visitante a la Valleja, Adrián? Ha logrado, ha logrado buenos resultados. Según un segundo confirmó, Adrián, ya se le confirmó. Bueno, espectacular. Va ingresando el conjunto minuano al campo de juego del Estadio Martínez-Monegal domingo. Fin de semana largo dijo Lalo Castro. Se ve que mañana va a dormir toda la jornada. Modo activo estamos. Sí. Ahí vamos a ingresar a los futbolistas de la Valleja, el número 7, Marcelo Martínez, que le ha faltado un socio arriba, ¿no? Sí. Para complementar el ataque del equipo visitante. Aunque se ha encontrado mejor por el sector izquierdo con Veloso. Sí. Un Veloso que no ha tenido ese despliegue o por lo menos ese rendimiento que le, por lo menos, le hemos visto en nuestras transmisiones de BTV en los anteriores partidos. bueno, va a mover la Valleja de Minas para el complemento. Ya están los dos dentro del campo de juego, los 22 futbolistas, los árbitros. Dos victorias y dos empates para la Valleja de visitante. Dos victorias y dos empates. Bueno, positivo, sin dudas. En cuatro encuentros, dos triunfos. Es que la estadística para este equipo de Minas es muy buena. Por ejemplo, Adrián, es importante este dato. Con respecto al plantel campeón del interior, ¿hay muchas bajas? No. Ya te voy a preguntar. Bruno Rodríguez da la orden y ya se juega en el estadio Martínez Monegal. El complemento entre Juanicó de Canelones y la Valleja de Minas que igualan cero a cero sin emociones. Por el momento en el templo mayor del fútbol canario estamos para el último partido de cuartos de final. Ida de la Copa Nacional de Clubes. Ustedes viven y disfrutan como siempre a través de la pantalla de BTV Plus en producción de Tenfield. Y se viene Fernández. Ahí está Germán. Hace la diagonal Fernández. Se cae Fernández. Levante C, le dice Bruno Rodríguez. Sí, señor. Tuvo para definir el tres. Se demoró. Marcó bien Saez. Tuvo una gran ocasión. Se demoró el delantero, Lalo. Sí, quedó descolgado también allí en la subida por izquierda. Hay que ver. Me generan dudas. Dudosa la situación para que sea un fuera de juego. Igualmente siguió el delantero pero tuvo en su paso al número 15 de Juanico en la marca. Y ahí termina la jugada. Gastón Saez que trata de interrumpir la llegada que se iba derecho al arco. Tenía tiempo territorio y posesión. No logró definir el número 3 que está sentido. Está sentido y aparentemente es en el tobillo izquierdo. Puede haber pisado mal. Cuando picaba también por el centro Marcelo Martínez el picante Martínez. Arrancó con todo la Valleja. Sí, señor. Si en algún momento Adrián retumba el picante Martínez en Minas acuérdese de mí. ¿Cómo no? Le gustan los apodos y aplica. La sanidad de la Valleja que trabaja con Germán que muestra dolor pero que seguramente continuará dentro del campo de juego. Sí, sí, sí. El spray mágico seguramente lo hará continuar. Ahí está Cano mandó a activar algún jugador puntualmente el entrenador Adrián. Sí, me repiten por favor. Sí, el entrenador mandó a calentar puntualmente algún jugador. Sí, efectivamente eso es lo que en este momento estaba tratando de escuchar porque apenas vio la situación de Fernández le hizo hincapié a todos calienten, calienten. Sí, sí. Es parte de, ¿no? Yo siempre digo que el jugador que está en el banco de suplentes debe estar atento a lo que está ocurriendo dentro del campo de juego para ingresar con un panorama más claro de lo que debe hacer. Sí, sin duda. Leer el partido desde el primer minuto y estar expectante. Nunca sabés en qué minuto vas a entrar. En juego nuevamente la pelota Núñez con el Goyo Almeida que lo tenemos ahora del otro lado. Y ahí también está Veloso que va a reponer con las manos. Veloso buscando a Joaquín Almeida. Ahí está Joaquín que despeja mal con infracción. Es lo que marca lo que dice Bruno Rodríguez. Le da sentido el defensor de la Valleja de Minas. Va jugando en corto. Le viene quedando a Laureano Pérez. Ahí está Laureano. Insiste Laureano tocaba con Jonathan Pérez y recupera Andrés Cuatrini. Ahí está Andrés con la marca de Renato Medina. Andrés Núñez. Círculo central prácticamente para Totigan. que gira y que pasa. Ya se va posicionando se va proyectando Matías Sousa. Ahí está Matías. El pase para Franco Rossi. Lo viene a marcar Almeida. Franco Rossi con el centro va a salir Hernández. Y la pelota que queda en las manos de él. Sin problema sin apuro. El número 12 en guardameta el dueño de los tres palos. La Valleja de Minas. Un golero que ha tenido una buena actuación en este campeonato. ¿No Adrián? Sí, sí. Es prácticamente la única cara nueva del equipo titular respecto al campeón del interior. Y más allá de un yerro puntual en un partido de una acción donde en realidad se resbala después ha tenido una muy buena actuación. Núñez va picando Moreno. El centro va para el 9. Sacaba con todo Almeida. Atento estaba el defensor de Minas. Qué bien cómo pasó Luis y cómo atacó. Pero estuvo atento Joaquín. Le viene quedando a Matías Sousa. Gan con la marca de Serrón. Volvió Fernández. Ya volvió Fernández. Vuelven a estar 11 contra 11. Cuatrini. Va picando Núñez también va picando Rossi. Juega en corto finalmente Andrés de centro a derecha. Ahí está Meirana. Ahora en ofensiva al centro de Diego. Le queda a Rossi. Sacaba con todo Serrón. Buscaba Peraza y después Rossi. Antes el 14 de la Valleja. El Tito. Ahí está. Peraza no quiere problemas Capricho. Algo que te he marcado hoy, ¿no? No quiere problemas. Era el 22 igual. Era Gregorio. El Goyo. Pero si algo tuvo la Valleja en realidad en defensa es que cuando puede jugar juega y cuando no despeja. De una nomás. Sousa. Ahí está Mimi con la marca de Veloso. Centro desviado de Mimi. Va a reponer desde el fondo Hernández. Ahí está el Tito Peraza. La impresión que tenemos es que en los primeros minutos ahora Juanico tiene un poco más de espacio. Lo deja jugar un poco más la Valleja, ¿no? Lo veo activo y conversando mucho al entrenador de la Valleja. Totti Gann con Renato Medina luchaba. Le viene quedando Cabrera, Rossi y Luis Moreno. Clarifica con Diego Meirana. Este para Mimi el giro del 24. No lo entendió Gann. Recuperó Veloso y le viene quedando Renato Totti Medina. Ahí está el número 5. Va picando Martínez también Fernández. El pase va para el 7. Ahí está Martínez. El enganche insiste Martínez. El 7 con la marca de Sousa. Martínez para un lado y para el otro. Le viene quedando Cerrón. Va picando Fernández. Termina rebotando en la humanidad de Rossi. Saque de manos en zona ofensiva que ya lo hace Cerrón. Martínez cerca de la línea. Ahí está Martínez. Marcelo Marcelo el picante Martínez para atrás. Otra vez a armar de Almeida para Capricho. Capricho para Hernández y eso es lo que marca la valleja. A veces no apresura procedimientos. Cuando tiene que jugar juega y cuando no revienta. El tema es no perder la pelota. Rossi con la marca de Almeida. Tostigán va a buscar Capricho pasa a la línea de costado saque de manos para la visita. Se lo va haciendo Capricho que vuelve a posicionarse en la línea de tres que ha presentado hoy la valleja de Minas. Ahí está Capricho fuerte y largo. Llega Martínez. Ay Martínez si la paraba ahí y salía jugando Martínez. Me paro y me voy Lalo. No, no se vaya. No se vaya. Por favor. Sousa va buscando a Peraza va picando el Tito con infracción que es lo que marca Bruno Rodríguez sobre Almeida. Del Tito sobre Joaquín. Hernández con Veloso. Ahí está el once. Veloso. Jonathan Pérez buscaba Germán Fernández con infracción dice Bruno Rodríguez. Siguero libre para la valleja. Ahí está Jonathan Pérez el 10 el capitán. ¿Es habitualmente capitán? No. No, el capitán es berrueta. El pelo. Fernández Germán buen enganche del 3 el remate Pablo Pablo Turr. Volando Pablo Turr. Buen giro y sorpresa en el remate de Fernández. Volando, volando la sacó Pablo Turr. Lindo remate. Recibe la pelota el número 3 con la izquierda y exige el golero Pablo Turr. Mueva con el pensamiento Germán Fernández del defensor. Buen giro, buen remate. Atento el coloniense que defiende a Juanico bajo los 3 palos. Fue buena esta para la valleja. El centro. Sacado con todo Andrés Cuatrini en el primer palo. Le viene quedando Viloso. Viloso que viene buscando el Goyo Almeida que había quedado colgado en ataque. Y se viene Juanico con Núñez. Sousa. Núñez. Sousa. Otra vez Núñez. Ahí está Mimi. El centro de Mimi. Le viene quedando finalmente a Renato Medina que retrocedía y se posicionaba como un defensor. Saca fuerte y largo ahora. No aprovechó la velocidad Juanico en el contragolpe en el lento retroceso del conjunto minuano. Meirana va buscando Núñez. Ya pica. Peraza también Rossi. Otra vez para Diego. Ahí está Meirana. El remate. Increíble. Tan increíble como cierto lo que se perdió Peraza y también Moreno se posicionó y se proyectó Meirana. Lo tuvo Juanico. Ahí está por la derecha Mimi Núñez que devuelve atrás con Diego Meirana el número 20 y no alcanza ni Tito Peraza tampoco Luis Moreno en el segundo palo. La termina tocando Luis. Sí, pero fuera. Sí, señor. Estuvo cerca en esta Juanico encontró su circuito por derecha. Respuesta inmediata de Gerardo Cano a esa acción mandó a intensificar a uno de los suplentes y le avisó a Martínez te voy a tirar por afuera. Te voy a tirar por afuera. Bueno, muy bien. En mitad de cancha usted dice que puede llegar la variante o Fernández sigue con algún dolor. No, no. Yo creo que Marcelo Martínez va a pasar a donde ha jugado la mayor parte del campeonato que es en posición de volante externo y se viene alguien arriba. Laureano Pérez para Jonathan Rodríguez lo cargaba Núñez y recuperaba para Juanico. Meirana para Núñez ahí está Mimí va picando Peraza justito estaba Laureano Pérez y le viene quedando Mimí con Meirana con Mimí termina despejando el hombre la valleja de Minas y señor para Juanico en ataque dice Erleña también el árbitro y en estos minutos lo ha complicado Juanico con el balón por derecha buscando la posibilidad de arrimarse al área ya va a reponer con las manos Diego Meirana se mueve Peraza la pelota que viene para él el centro va buscando Luis Hernández le dio altura y no potencia Moreno estuvo atento el 12 Cabrera que gana bien con el cuerpo y con el pecho insiste Cabrera sale bien de la marca Matías va buscando a Luis Moreno va picando Cabrera la pelota que iba para él le viene quedando Peraza ahí está el tito sale con todo el tito Peraza 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 en su zona en su zona en su zona de goleador el tito Peraza a los 56 pasa a ganar Juanico en el Monegal Juanico 1 la valleja de Minasero el gol del tito Peraza un par de errores ya había tenido la defensa de la valleja y en esta oportunidad que la pifia el número 21 y allí tito Peraza que se encuentra con el varón y el golero a mitad de camino la diferencia el gol aparece para el local y servida que pega en la espalda del número 11 Veloso el remate de Peraza y el gol para Juanico tercer gol en la copa para el tito Peraza que tiene 4 títulos con Juanico el goleador estaba en su zona de confort en su hábitat natural y no perdonó aprovechó el error defensivo y el gol de Peraza el gol de Agustín pasa a ganar Juanico 1 a 0 como repercute esta emoción en el banco de la valleja rápidamente Gerardo Cano le dijo a su ayudante lo hacemos ya anda a buscarlo llamó al número 20 Matías Lacoste que hace bien en la cancha y va a salir alguien que desde la acción anterior ya veía flaqueando en su posición muy bien se va a venir la primera variante entonces del estadio Martínez Monegal llegó la primera emoción y fue para Juanico apareció Peraza Veloso presionaba Totti Gann ahí está el Totti le viene quedando a Jonathan Pérez con Laureano Pérez y este para Jonathan y este para Laureano pasa mal le viene quedando al conjunto minuano que despeja fuerte y largo va buscando ahora Almeida ahí está Joaquín va recuperando Cuatrini Cuatrini Franco Rossi Cuatrini con la marca de Cerrón y acá gana y acá batalla y acá pelea y acá lucha Laureano Pérez con Luis Moreno termina quedando en posesión de Juanico cuando se va a venir la primera variante ahora sí se retira en la valleja el número 11 Edgardo Veloso a la cancha con la número 20 Matías Lacoste ¿Qué nos puede decir de Lacoste un jugador rápido un jugador que tiene cierta velocidad pero sobre todas las cosas tiene una muy buena técnica bueno muy bien algunas de las características de Lacoste entró por Veloso que jugó un buen primer tiempo Veloso sí pero remarcábamos que no había tenido ese rendimiento esperado por lo menos el que venía mostrando en los partidos esa proyección de animarse y arriba y bueno quizás pase por ahí ¿no? para colaborar y bueno ese cambio con un delantero por un volante va a haber el tiro libre para Juanico que va a estar haciendo Matías Cabrera en casi 60 minutos de partido en el estadio Martínez Monegal el partido de ida de cuartos de final de esta Copa Nacional de Clubes que ustedes viven y disfrutan a través de la pantalla de BTV Plus en producción de Tenfield y el gol le da el condimento al partido ¿no? sí señor le faltaba eso hay que ver si Juanico se anima más si la Valleja intenta llegar al empate en arriesgar puede también estar el problema para la Valleja ¿no? sí colectivamente creo que entró bastante entonado Juanico para el complemento ¿y se va? sí señor increíble pero sí tiene tarjeta amarilla el número 22 de la Valleja le muestran la segunda tarjeta amarilla era el único amonestado en la Valleja se va Gregorio Almeida que además es expulsado por segunda vez en el campeonato cuatro minutos fatales para la Valleja en el estadio Martínez Monegal ahí la infracción igual no sé si era para amarilla ¿qué querés que te diga? una falta normal me parece en una zona del campo de juego bueno así lo entendió Bruno Rodríguez se va el Goyo Almeida enojado el 22 no entiende la decisión del árbitro para mí se apresura para mí se apresura queda sentido Núñez es verdad pero una apreciación personal si igual no no le reclama nada al árbitro a ver ahí primero va la pelota quizás después si se le va a la pierna bueno queda con 10 pero no creo que sea la Valleja de Minas pierde 1 a 0 en 4 minutos pasó esto Alaino increíble lo que le ocurrió a la Valleja de Minas que tenía dentro de todo el juego dominado estaba todo armado estaba todo con cierta tranquilidad apareció el gol de Peraza después la expulsión del futbolista Jerónimo Gregorio Almeida va a vertir o libre ya está en el área Gastón Saez también Luis Moreno también el Tito Peraza también Matías Cabrera va picando también Cuatrini el centro lo va a hacer Totti Gann primero amaga el Totti el centro del número 7 la va a buscar vale off-say 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 cuando picaba Peraza cuando el Tito atacaba la pelota no dudó Línea levantó la bandera tiro libre indirecto para la Valleja sacaba en largo Hernández Rossi la venía a buscar por este sector con Almeida con el otro con el otro Almeida no es que fue expulsado su hermano era Lacoste perdón Lacoste Matías como se posiciona ahora la Valleja Adrián lo que se puede ver dentro del campo de juego mantiene los tres en el fondo habrá que ver ¿no? en principio retrasó a Serrón a la posición de Stopper por derecha y pasó al hermano del expulsado Joaquín para la izquierda bien o sea que quedó con Serrón Capricho y Almeida pero Marcelo Martínez termina siendo prácticamente un lateral sí ahí en esta imagen es la es una línea de cuatro armadas en este momento prácticamente que sí cuatro uno dos Núñez justamente con la marca de Martínez que jugó de delantero que estuvo de volante y ahora en modo lateral Núñez tiene campo tiene tiempo Totigan pero no controla bien sacaba con todo Renato Medina otra vez en posesión de Juanico por el sector derecho ataca ahora con Meirana y con Núñez ahí está Mimí por la correra Meirana se le va largo se le va largo pero marca tendencia por el sector derecho Juanico Lalo sí porque tiene un Mimí Núñez muy activo cambió el partido ¿no? aquel equilibrio que tenía el encuentro donde era muy parejo en el complemento ya Juanico salió con otra actitud salió con otra responsabilidad de la localidad quizás y de llegar al gol lo hizo y ahora se va arriba continuamente ¿cómo se vive estos minutos del partido en el banco de suplentes de Juanico Gianluca? con tranquilidad y alegría luego lo que fue el gol y comienza a trabajar con mayor intensidad Gastón Ferrero en el banco de relevos rojinegro tenencia en Gastón Ferrero ¿no? sí ahí puede estar la búsqueda de la ley sí por ahí también que le ha faltado Rossi lo viene a marcar Laureano Pérez ahí está el batallador Laureano Pérez Capricho que va a jugar con Hernández sí señor el guardameta lo va a presionar Peraza Capricho insiste Rossi Zafa y la marca Capricho otra vez el 15 elegante el defensor de la valleja Marcelito Martínez buscando a Germán Fernández quería poner a la coste antes estaba Matías Cabrera Martínez le viene quedando Moreno y pone a correr a Rossi ahí está Franco con la marca de Cerrón hiciste Franco el centro no entraba nadie no aparecía nadie en el área pero comienza a inquietar comienza a inclinar la balanza Juan Nicolalo y comienza a cometer errores la defensa de la valleja cosa que no se le veía por lo menos en la primera parte le viene quedando a Renato Medina con Jonathan Pérez este con Fernández ponía el cuerpo con Matías Cabrera terminaba despejando Gastón Saez ahí se ven muchos espacios se desordenó totalmente la valleja Jonathan Pérez el 10 uno de los buenos que tiene Cano buscando a la coste ahí está la coste ganaba de cabeza Matías Cabrera el 23 toca para Núñez le viene quedando a Peraza Núñez con la marca de Almeida se tiraba con todo Joaquín hay tiro libre otra vez sobre Núñez que comienza a ser decisivo y determinante en ataque y es una de las armas que tiene este Juanico también hay otro cartón amarillo para el número 21 para Joaquín Almeida la velocidad de Emiliano Núñez es un potencial que tiene Juanico cuando la explota pero también se complementa con las llegadas en el área bueno puede ser vital para llegar al segundo gol ahí la jugaba miren agarró de la camiseta ahí se va posicionando Joaquín que pasó del lado derecho al lado izquierdo de la defensa Meirana ahí está Diego con Cuatrini ya va pidiendo ya se va posicionando para recibir Gann la pelota que va para Luis Moreno otra vez queda en posesión de Juanico el centro de Meirana le viene quedando Peraza Totigan Sousa todo Juanico en campo rival termina pifiando el defensor de la valleja de Minas desorientado desordenado ahora el equipo de Cano sorprende en ese aspecto y eso lo aprovecha Juanico porque ahora es dominador en el terreno de juego Pérez Cerrón fuerte y largo va buscando Fernández antes Cuatrini Luis Moreno ahí está Luis toca para Andrés y Juanico que quiere tirar ventajas ahí está Andrés va tocando para Núñez ya está Moreno ya está Peraza el centro para Peraza sacaba Capricho complementaba la coste zafa bien de la marca el número 20 ahí está Matías se apoya buscaba en largo ahora Fernández nunca llegó la pelota para él va a sacar con las manos Juanico en su mejor momento y en el peor de la valleja hay que ver cómo lo aprovecha Juanico que no tendría que desgastarse tanto por el carril derecho cansarse tanto Mimi Núñez y llegar más bien por el callejón del medio allí con la posibilidad de ingresar al área vení le dijo Diego así es a la cancha Gastón Ferrero se va a venir Juanico yo creo que está a tiempo todavía la valleja de reaccionar por lo que había mostrado en la primera parte pero hiciste Juanico en ataque va buscando Franco Rossi con la cabeza va peleando el Tito Peraza ahí está Franco Rossi nuevamente despejaba Cerrón le viene quedando Sousa Franco Rossi ahí está Franco Saffa bien de la marca Franco ahí está Rossi con el centro sale Hernández sí señor sin problema se le escapa pero había infracción siga siga dice Bruno Rodríguez Jonathan Pérez buscando Germán Fernández Cabrera Sousa se puso entretenido el encuentro el gol además de abrir el marcador abrió el partido buen pase de Gann para Núñez va picando Moreno va picando Peraza al centro sacaba con todo Almeida le termina quedando en las manos en las manos de Hernández que respira y respira también la Valleja la pelota el dominio el juego por ahora lo marca Juanicó no logra salir la Valleja presiona bien Juanicó ahora sí toma aire conjunto minuano pero queda nuevamente en las manos en poder de Juanicó por el lado de Turn ahí está Pablo van a venir dos variantes una por cada lado el 10 y el 17 en Juanicó y la Valleja respectivamente va buscando el Tito Peraza le viene quedando por aquel sector a Laureano Pérez antes Marcelo Martínez ahí está Marcelito el picante buscando con Lacoste ahí está Matías Lacoste cambia la pelota le viene quedando Medina buen control del 5 la marca de Sousa Jonathan Pérez buscando a Fernández sacaba atento Andrés Cuatrini va buscando capricho en largo con Jonathan Pérez no se van a venir las variantes van a comenzar a trabajar los compañeros de campo de juego a ver quién primero toma la aposta según qué es lo que marque el cuarto árbitro por cierto pero siga, siga dice el juez el centro de Medina termina pegando en el lateral de la red ahora sí seguían la variante en la valleja primero el número 14 se retira Federico Sarrón a la cancha del 17 con 17 años Martín Brun muy bien también va a ser la variante Juanico todavía no da la orden Bruno Rodríguez juega o sea que va a entrar después Ferrero ya me va a contar también Adrián si esta modificación repercute en el sistema táctico o no va buscando el largo con Lúñez caía justamente Mimí infracciones lo que marca Bruno Rodríguez le han dado en estos últimos minutos a Mimí tiro libre para el conjunto rojinegro ahora sí Martín se va a realizar la primera variante en Juanico deja el campo de juego con el número 25 Franco Rossi ingresa con el número 10 Gastón Ferrero el Tonga 34 años para él campeón del sur y del interior con la selección de Canelones en 2017 y se merecen los aplausos Rossi no porque hizo un buen partido el número 25 este joven valor que tiene el conjunto de Juanico se desgastó se sacrificó e inquietó por zona derecha y zona izquierda sí anduvo por dos francos pero también tuvo alguna situación algún remate al arco Gastón Ferrero va buscando con Laureano Pérez y recupera el 10 ahí está Gastón observa el número 10 toca para Luis Moreno ahí para Gastón sí señor Gastón va buscando ¡ay! ¿dónde pegó? sigue sigue dice Bruno Rodríguez va sacando Laureano Pérez le viene quedando Mimí Núñez ahí está Mimí va tocando Colmeirana sacaba fuerte y largo Germán Fernández muy retrasado en el campo de juego y pone a correr a Lacoste ahí está Lacoste lo corre de atrás a se le va se le va no pudo controlar no tuvo buena conducción en velocidad Lacoste y acá la lo y acá la pelota arriba y la mano sí señor y la mano y es penal era penal era penal para Juanico el árbitro estaba enfrente sí levantó los brazos como diciendo siga siga pero usted dice que si había bar hoy que se habla mucho del bar sí bar no había penal qué tema déjelo el bar en Montevideo déjelo sí señor esto es fútbol del interior Pérez para Pérez para Laureano Marcelito Martínez ahí está el picante gira bien Martínez lo va a marcar Núñez gana bien Mimi termina quedando en Almeida ahí está Almeida buscando nuevamente por el sector izquierdo le viene quedando a Lacoste ahí está Lacoste viene pidiendo pero antes Meirana antes el número 20 de Juanico recordemos que tiene un futbolista de más el jugador con uno menos este Lavalleja no eso lo tiene que aprovechar y generar las diferencias correspondientes si es que se le dan a Juanico en este partido un Lavalleja ahora que lucha por llegar al empate sin tanta claridad va a venir el centro desde la izquierda lo va a hacer Marcelito Martínez pero está comiendo el segundo palo va a llegar Matías Sousa ahí está Matías una marca de Brum Castón venía a pelear venía a luchar Germán Fernández que lo veo retrasado en el campo de juego tras la última variante en Lavalleja si pasó Germán a jugar de volante y un montón de variantes tácticas ahora se ha venido otra variante más se descontroló Lavalleja pero busca reaccionar que está a tiempo eso es importante para el conjunto menúano Lalo si es una diferencia mínima hay que ver cómo y si se puede reencontrar con aquel fútbol de toque que tenía Lavalleja por lo menos en la primera parte es distinto ahora porque tiene un futbolista de menos a ver Adrián ahora sí ahora sí se viene la variante se retira el número 4 Laureano Pérez a la cancha el número 19 Gonzalo García y es la última variante que tenía Lavalleja por reglamento hizo las 3 separadas más allá de que son 5 no puede hacer más claro con el tema de las ventanas exacto realizó la última variante del conjunto menúano cano mandó la cancha a García Gonzalo ahí está el 19 justamente va buscando a la coste con infracción no con offside lo que marca la línea tiro libre indirecto para Juanico en 75 de partido gana el Roji medio 1 a 0 con gol de Peraza sí estaba fuera de juego Lalo si te perdiste algún gol o querés ver lo mejor de los partidos ingresá a teamfield.com y suscribite por sólo 160 pesos al mes vas a poder ver todos los goles y resúmenes de la primera división Liga del Ascenso Profesional eliminatorias y mucho más suscribite a teamfield.com hoy mismo teamfield.com a un solo clic iba buscando Núñez con Martínez queda la pelota en las manos de Hernández ya le viene quedando a Renato Medina ahí está el 5 ha rotado prácticamente todos los futbolistas cano dentro del campo de juego había infracción ¿de quién? para la valleja bueno sobre la coste marca infracción Bruno Rodríguez tiro libre para el conjunto Milbaño que sueña que se anima y que quiere y que sigue empujando sin demasiadas armas de efectividad y ese juego colectivo que mostró en la primera parte pero con mucha fuerza y poco fútbol se arrima la valleja ¿qué ha sentido el hombre de Juanico? sí así es Matías Cabrera desde acá dio está la sensación de que la falta fue al revés recuerden que en cada jugada en cada minuto estamos observando para elegir al final del partido el jugador Tata del partido Tata Lalo la mejor jugada para llegar a fin de mes ténganlo en cuenta voy a comprar algo nos puede invitar los alfajores alfajores en Tata en Minas que Adrián lo trajo por ejemplo le va a pegar Jonathan Pérez el 10 el capitán juega en corto le viene quedando Germán Fernández el centro sacaba Mayrana sin problemas y le viene quedando a Peraza Gastón Ferrero ya va observando el 10 Sousa va picando Peraza también Núñez la pelota que va justamente para él para Mimi sacaba con todo Renato Medina Luis Moreno le viene quedando Marcelito Martínez ahí está Marcelo intenta poner cuarta quinta ahí está el 7 el picante con la marca de Andrés Cuatrini Martínez ahí está el picante con el buen cambio de frente queda corto finalmente Moreno Ferrero ahí está Gastón lo viene a marcar lo viene a presionar Fernández el 10 que observa que se anima a salir jugando Gastón y turn ahí está Pablo viene buscando a Luis Moreno ahí está el bravo de Luis Peraza sacaba Almeida y le viene quedando a Renato Medina que gira y sale bien va buscando con Germán Fernández este va pasando para Lacoste que no va a llegar antes turn se confió Pablo igual cuando picaba Lacoste en el límite ahí sí señor Gonzalo García que se posicionó prácticamente en la zona de contención ¿no? sí es un jugador que también remata muy bien Marcelo Martínez con el giro y la velocidad ahí está Martínez va a levantar el centro Martínez termina pegando en la humanidad de Marcelo el picante Martínez saque de arco para Juanico pensé que había rebotado en última instancia en el defensor de Juanico estaba cerca pero uno Rodríguez y no protesta Marcelo ahí una leve llovizna o me parece así es sí tienen paraguas por acá no por acá sí pero todavía aguantamos un poquito más eso muy bien los dos ninguno se quejó Luis va tocando para Núñez va picando de nuevo Luis insiste ahí está Núñez el pase atrás atento atento en la marca estuvo Marcelito Martínez para cortar y para generar el contragolpe Lacoste eran cuatro contra dos lo tuvo Juanico no entregó bien Núñez era buena Lalo era buena se la sacaron del buche al delantero de Juanico estaba el segundo gol y complicaba aún más la situación para la Valleja ahí está Renato va tocando para Capricho Capricho para Hernández Renato Renato es Medina busca el largo le viene quedando Germán Fernández va peleando con Gastón Ferrero acercaba Brum nunca fue para él le viene quedando a Pérez toca para Marcelo Martínez del centro a izquierda ahí está Marcelo engancho levanta el centro Marcelo con la marca de Meirana ahí está el picante tiró un caño no logra hacerlo le viene quedando Meirana ahí está Diego va buscando fuerte y largo va a buscar Capricho con Peraza queda algo desprotegido en zona defensiva la Valleja va a reponer con las manos Juanico y genera un riesgo porque si bien se va arriba deja muy descuidado el fondo y se le puede costar muy caro últimos 9 minutos y 20 segundos en el Estadio Martínez Monegal estamos 1 a 0 gana Juanico con gol de Agustín Peraza partido de ida de cuartos de final de esta Copa Nacional de Clubes que ustedes vienen viviendo y que van a seguir disfrutando a través de la pantalla de TV TV Plus en producción de Tenfil y cortó Matías Sousa le viene quedando a Gastón Ferrero Gastón para Mimí ahí está Mimí este es Gastón ahí está el Tonga ahí está Ferrero Mimí Núñez nuevamente con la marca de Almeida Luis Moreno retrocedía la coste colaboraba en la marca le viene quedando Martínez rotan continuamente los futbolistas de la Valleja en cuanto a su posicionamiento ¿no? según la situación se van colocando eso parece al menos desde arriba el único que no ha cambiado de posición además del arquero es Capricho sí prácticamente total Germán Fernández ahí está Germán García Gonzalo Germán está cerca de Brun nunca fue la pelota para él ahí está Germán mano a mano con Sousa se frena Germán García Pérez buscando a Brun ahora sí sacaba fuerte Hilargo Cabrera le viene quedando Sousa ahí está Matías con la marca de Gonzalo García a ver tiro libre para Juanico cuando se va a venir una nueva variante en el conjunto rojo y negro así es se va a venir Jerónimo Ventangur ¿cómo lo apodan? Mbappé tiene que rendir el Mbappé de Juanico Sousa lo va observando Luis Moreno la pelota que va para él finalmente le queda el Totigan sacaba Capricho y le viene quedando a Pérez ahí está Jonathan buscaba a Lacoste ahí está Lacoste se apoya el Marcelito Martínez ahí está el picante otra vez para Lacoste lo viene a marcar Saez insiste Lacoste ahí está Matías Matías el centro y va a buscar Brum le viene quedando a Pérez va tocando para Fernández Fernández se la pide Brum otra vez para Pérez que va a rematar el remate de Pérez se apresuró el 10 que tiene muy buena técnica en esta falló y va a reponer Tour desde el fondo segunda variante en Juanico deja el campo de juego el goleador del conjunto Regeneron la Copa Luis Moreno va a ingresar con el número 17 Jerónimo Bentancur 21 años para él se va el bravo de Luis Moreno a la cancha Jerónimo Bentancur uno de los referentes por uno de los juveniles sí que bueno ya se lo había cansado sin duda hasta esta altura del partido que fue muy importante para el comienzo que intentó hacer lo que sabe en este equipo porque es la pieza fundamental es el timón de Juanico destacar que este Juanico jugó el miércoles también sí, sí pesan los minutos para un planter amateur jugó en tres semanas la valleja Adrián sí señor jugó en miércoles también cómo le fue ganó 2 a 1 muy bien o sea que los dos vienen de tener actividad entre semana va a ver tiro libre para el conjunto rojinegro que quiere cuidar su victoria para ir con cierta tranquilidad a Minas el próximo fin de semana Germán Fernández se cae el 3 con infracción Germán Pérez ahí está Jonathan va buscando a Marcelo Martínez va picando Marcelito queda por el camino turno infracción siga, siga le dice siga, siga dice el árbitro del partido tiro libre sí señor tiro libre para la valleja de Minas en un sector peligroso y qué más para Pablo Amonestado el número 33 de Juanico Pablo Turn Amonestado Pablo Turn buena bocha para Martínez de Pérez lo dejaba por el camino turno ahí viene el centro la pelota y bueno se va con todo el cuerpo falta claro Marcelo Martínez que es bastante diminuto si lo comparamos con el arquero de Juanico en tres minutos vamos a elegir el jugador Tata del partido ahora pregunto antes de ir al tiro libre ¿tiene que ser del ganador? no no, no es serio bien ahora a ver si hay ganador todavía faltan cinco minutos pero hay un jugador que ha realizado una magnífica noche un desgaste notable sí, tremendo alienta la hinchada de la ballista presente en Canelones en el estadio Martínez Monegale estamos va a ver tiro libre 85 casi 86 le va a pegar Marcelo Martínez el remate de Martínez turn turn señores el rebote de un lado del otro sacala sacala le dice Monserrat que pasó ahí que tremendo remate de Marcelo Martínez respondió a media turn sacala le gritó Diego Monserrat la sacó pero pasó de todo donalo sí señor y la pelota parecía que no salía más del área un remate rastrero en el arquero Pablo Tun que queda sentido no puede contener después del remate después aparece otro futbolista por la izquierda y bueno después le puntean la pelota por debajo del cuerpo por debajo de la barrera pasó la pelota y Lacoste que fue el segundo en poder rematar casi contra el palo sí señor queda sentido Pablo Turn ¿quieren votar al jugador Tata del partido los desafíos o decir que puede pasar algo más? no podemos ir votando bueno como buen visitante Adrián arranca y bueno yo creo que en un partido relativamente parejo esta última intervención del guardameta del equipo de Juanico le puede dar un mérito importante para quedarse con el jugador bueno muy bien así que va por Pablo Turn Adrián Gianluca comparto lo que dice Adrián pero por la importancia del gol en esta llave y en lo que puede llegar a ser me quedo con Agustín Peraza no sean malos uno cada uno igual al halo espere el halo que va a haber tiro de esquina y acá puede pasar algo en zona de ataque o en zona defensiva el centro de Martínez sacaba Cabrera le viene quedando Germán Fernández ahí está Germán con la marca de Ferrero insiste Germán Fernández ahí está el número 3 va picando Marcelo Martínez la pelota que va para él offside offside y estaba adelantado el picante Martínez tiro libre indirecto para Juanico alo quien es el jugador tata del partido que soy sincero me gustó mucho el trabajo de Marcelo Martínez en el equipo de La Valleja pero me inclino por eso que decía Gianluca que el gol en un partido donde parecía que iba a tener varios fue clave me inclino por Tito Peraza picante no te voy a dejar solo mi voto es para Marcelo Martínez premio al esfuerzo durante todo el partido fue determinante para La Valleja pero obviamente que 2-1-1 Agustín Peraza es la figura del partido el jugador tata de la noche el hombre gol de Juanico así son va a ver tiro libre la Valleja que no se rinde la Valleja que quiere porque no sueña con el empate intenta de la mano de Martínez de Marcelo Martínez del picante del número 7 justamente la pelota va para él a él lo buscan le viene quedando Almeida Almeida va buscando en largo a Gianluca Tampérez con infracción dice que no Bruno Rodríguez saca en largo le viene quedando Peraza va corriendo Ventancur se van a jugar 5 más va corriendo Núñez 5 más infracción sí señor tiro libre para Juanico que respira y toma aire en el estadio Martínez Monegal que tiene que aprovechar esta pelota en un tiro libre hacia el corazón del área pero las torres se quedan sí las torres se quedan juegan corto Juanico le viene quedando a Gastón Ferreiro va a buscar la Jerónimo Ventancur Ferreiro el centro sale Hernández en dos tiempos el guardameta va buscando en largo a Brun ahí está Martín el 17 le viene quedando a Sousa Nimi Núñez García ahí está Gonzalo va buscando en largo a Lacoste ahí está Matías Lacoste con las manos cubría bien Saez y con las manos Pablo Turn esto no está terminado Lalo no está terminado porque si bien tiene un futbolista de menos el conjunto visitante ha hecho un poco mejor las cosas de la mitad del segundo tiempo a esta parte se animó mucho más el conjunto de la Valleja no llegó a la posibilidad del empate había arrancado muy bien Juanico consiguió el gol buscó por la banda derecha con Mimi Núñez pero después se fue quedando en el terreno del juego Tostigán en el círculo central no había infracción sobre Martínez es lo que dice Rodríguez Sousa queda sentido Marcelo el picante le viene quedando de Núñez ahí está Mimi insiste Núñez con la marca de Fernández mete el cuerpo y gana Fernández y va a sacar fuerte y largo con la marca ahora de Núñez no puede salir el 3 termina lográndolo ahí está Germán ahí está Fernández y le viene quedando García otra vez para Fernández con la marca de Sousa le viene quedando nuevamente a García Gonzalo para Gnacoste ahí se viene Gnacoste va picando también Brun va picando Martínez la pelota que va para Brun va a ser la diagonal busca el 17 saca con todos Aes y va vertido de esquina sigue soñando sigue insistiendo el conjunto Miruano y van todos al área para buscar el cabezazo o alguna pierna para mandar la pelota al fondo de la red y buscar ese empate ya se va posicionando para rematar Pérez ahí está Jonathan el capitán van buscando los futbolistas en el área el centro de Jonathan Pérez pelota que va al segundo palo no sale a Tour termina despejando el defensor de Juanico terminaba despejando Matías Cabrera otra vez tiro de esquina pero ahora desde la izquierda Lalo se va a venir la última variante en Juanico quien se viene Valentín Raimundo bueno va a ajustar detalles en zona defensiva Diego Monserrat y también algo de tiempo va a obtener el centro de Martínez el primer palo le viene quedando a Jonathan Pérez el remate sacaba Cuatini y le viene quedando a Gastón y ahí está Mimí Núñez en velocidad y va picando Ventancur y va picando Mimí Núñez el centro de Mimí termina resolviendo mal Mimí Núñez eran tres contra dos estaba Cuatrini y estaba Ventancur no respondió bien en esta Mimí Núñez que termina cayendo al suelo agotado por cierto cortaba Gastón Ferrero dos minutos vibrantes tenemos por delante Lalo no ha sido preciso Emiliano Mimí Núñez si bien ha tenido un desgaste fundamental para darle ataque en lo que refiere por las bandas al conjunto de Juan y Co cuando vemos que acá en una parte del terreno de juego allí hay discusiones Mimí Núñez no ha sido preciso en la entrega del balón por lo menos para generar esa claridad y buscar el segundo y se va a venir la última variante en Juan y Co así es su última variante deja el campo de juego justamente Emiliano Mimí Núñez va a ingresar con el número 3 Valentín Raimundo un cambio claramente táctico y defensivo último minuto y medio en el estadio Martínez Monegal gana Juan y Co 1 a 0 con gol de Agustín Tito Peraza el jugador tata del partido sacaba Renato Medina termina pegando en la mano de Cuatrini lo marca Bruno Rodríguez va a haber tiro libre para el conjunto de la Valleja si esto pasó en la vida imagínese lo que va a ser la revancha Lalo si es una serie va a ser una serie muy pareja esta entre la Valleja y el Juan y Co sin duda ya ganó por hongos ya ganó Barracas de Dolores ya igualaron Juventud de Colonia de Universal está ganando Juan y Co la Copa Nacional de Clubes que ustedes viven y disfruten a través de la pantalla TV TV Plus en producción de Tenfield va a venir Rodríguez a hablar con el técnico de Juan y Co y algo más se lleva a buen estado Diego Montserrat le va a pegar Pérez ir al arco es de las últimas de las últimas que tiene la Valleja de Minas atento Pablo Turn está Pérez está el 10 le va a pegar Jonathan levantará el centro solamente ya lo sabe va a dar la orden Bruno Rodríguez ahí está Pérez el remate de Pérez lo que desperdicia el 10 el buen volante de la Valleja en esta vuelve a fallar se festejó como un gol en Juan y Co sí se festejó como un gol para mantener la diferencia y pensar ya a esta altura en la revancha la revancha se va a estar jugando el próximo fin de semana en Minas serie abierta es verdad pero obtiene tres puntos importantes no le convierten de local a Juan y Co pero por el lado de la Valleja también solamente recibió un gol va a ser local es el campeón por eso le digo que no hay nada dicho eso va a ocurrir en el próximo partido brazos al cielo de Bruno Rodríguez finaliza el encuentro en el estadio Martínez Monegal Juan y Co con gol de Agustín Peraza derrotó 1 a 0 a la Valleja de Minas por el partido de día de los cuartos de final de esta Copa Nacional de Clubes un segundo tiempo que tuvo un cambio para los dos si bien Juan y Co arrancó con la posibilidad de tener la pelota de generar situaciones con Mimi Núñez la defensa de la Valleja mostró errores que en la primera parte no había cometido y es ahí en una de las jugadas que se da en el inicio del complemento cuando aparece el tanto de Agustín Peraza ahí marca la diferencia toma las riendas del partido pero después se repliega en la cancha y termina la Valleja presionando igualmente consigue la victoria Juan y Co en su casa aquí en la capital departamental victoria de conjunto rojinegro 1 a 0 frente a la Valleja de Minas que tuvo aún todo terreno dentro del campo de juego el picante Marcelo Martínez Adrián está con él Marcelo se destaca por parte de nuestro compañero lo que fue tu esfuerzo tu entrega pero lamentablemente no alcanzó para la primera parte de esta historia de 180 minutos no sin duda un partido típico de cuartos de final nosotros sabemos jugar estas cosas el partido se dio como no lo pensábamos y bueno yo creo que la luchamos que hicimos hasta el final pero bueno lamentablemente nos vamos con una derrota para casa fueron 3-4 minutos fatídicos el gol y la expulsión de Goyo sin duda estos partidos son así cometimos graves errores y bueno ahora a corregir y sabemos que queda la vuelta mirando la parte buena del partido pese a esos minutos y a la cantidad de cambios que tuvieron que hacer nunca bajaron los brazos siguieron peleando y en el final lo tuvieron más allá de que no estuvieron tan claros en la definición no sin duda más que nada este cuadro se caracteriza por las ganas siempre y bueno falta un poco de juego pero sabemos que podemos revertir gracias Marcelo y éxitos en la remancha de nada la suerte muy bien ahí estaba Marcelo Martínez para mí una de las figuras que tuvo el encuentro pero vamos a conocer al jugador Tata del partido y bueno lo dijo Lalo Castro el gol se definió por un gol el gol lo marcó el goleador y es Agustín Tito Peraza sí señor el número 18 que aprovechó los errores y la pelota que rebota en la espalda de Veloso la chance de cara al arco y marcar el gol de la victoria mucho olfato por parte del goleador insistiendo yendo en busca de la pelota más allá de parecer que estaba perdida el 18 mano a mano con el arco no perdonó pelota al fondo de la red y fue la única pero gran diferencia que tuvo Juan Icó para llevarse el triunfo 1 a 0 y estaba donde tenía que estar muy bien Martín estamos con presentado el jugador Tata ahora sí Gianluca Lorenzut con Agustín Tito Peraza así es Martín estamos con Agustín Peraza jugador Tata del partido Agustín qué sensaciones deja esta victoria importante y trabajosa acá en el estadio Eduardo Martínez Monegal conforme conforme sabíamos que son partidos de 180 minutos teníamos que mantener fundamental el 0 en el arco lograr mantener el 0 que creo que en ningún partido lo habíamos mantenido y bueno obviamente buscar el gol con nuestras armas sabíamos algo de este equipo y me parece que lo trabajamos bien nos queda un poquito la sensación de amargura porque después de la expulsión de ellos capaz que merecimos algún golcito más o estaba lindo para encontrar un segundo pero sabemos que nos llevamos un buen resultado y vamos a ir a buscar ya la clasificación compartí que fue otro Juanico luego de quedarse con un hombre más sí, sí tal cual me parece que se abrió un poco mal el partido y bueno intentamos ir por el segundo sin descubrir ni calarnos de nuestro arco que teníamos una ventaja que es importante igual de cara a la vuelta lo positivo pasa como bien decías con el 0 del arco y también lo positivo que se da hoy es la primera victoria de Juanico acá de local sí, sí tal cual sabíamos que estaba un poco en el debe con nuestra gente acá en el estadio y bueno me parece que el equipo se va encontrando ya logramos un triunfo importante el otro día el miércoles entre semana con un desgaste muy importante y pocos días de recuperación y hoy el equipo volvió a aparecer a mostrar el carácter que tiene y bueno nos llegamos un buen resultado como te decía muchas gracias Agustín vamos arriba gracias a ustedes bueno muy bien ahí estaba la palabra de Agustín Tito Peraza el jugador tata del encuentro el hombre gol que tuvo la noche en el estadio Martínez Monegal pero volvemos rápidamente con Gianluca que está con el entrenador de Juanico muy bien estamos con Diego Monserrat entrenador de Juanico Diego que deja esta victoria importante y trabajosa como bien decíamos con Agustín acá en el partido de ida de los octavos de final de los cuartos de final y deja deja tranquilidad o sea por haber hecho un buen trabajo el día de hoy necesitábamos ganar en nuestra cancha y bueno y habíamos hablado de que teníamos que dejar la llave favorable a nosotros para el fin de semana que viene y bueno lo pudimos conseguir en un durísimo partido todo equipo que proponen ir al arco de enfrente y bueno por suerte nosotros una de las que tuvimos pudimos convertir y defender muy bien el buen trabajo ofensivo del equipo de la Valleja y bueno por suerte nos vamos a ganancia hoy lo importante de la primera victoria por copa de local y también del arco en cero teniendo en cuenta el partido de revancha en Minas y era muy importante lo habíamos hablado antes del partido o sea que estábamos en deuda acá con nuestra gente que no habíamos podido ganar en el estadio en lo que había sido por copa y bueno fue una linda oportunidad hoy de regalarle a nuestra gente un buen triunfo y como vos decías irnos con el arco en cero nos da muchas posibilidades pero esto es muy parejo muy cerrado se vio lo que los dos equipos podían haber conseguido la victoria y bueno por suerte fuimos nosotros y ahora a recuperar para la semana que viene tranquilidad ahora en la semana para preparar el partido de vuelta sin duda sin duda o sea con la misma con la misma gana con la misma concentración porque sabemos que va a ser durísimo allá pero bueno también tenemos confianza en el trabajo del equipo y iremos a buscar la clasificación muchas gracias Diego gracias a ustedes por favor muy bien ahí estaba entonces la palabra de Diego Monserrat analizando lo que fue la victoria por mínima diferencia del conjunto rojinegro Yaluca te deseamos un buen retorno a su hogar gran trabajo como siempre muy bien compañero lo mismo Diego un abrazo grande Adrián más largo va a ser el retorno para vos vas a estar volviendo a la ciudad de Minas excelente trabajo excelente cobertura por el lado de La Valleja Martín Lalo muchísimas gracias para ustedes y este La Valleja ya emprende viaje pensando en lo que va a ser el partido revancha donde tendrá que suplantar al expulsado donde retornan Berrueta retorna Chocho pero bueno ya será historia de la revancha de mi parte un gusto trabajar con ustedes y hasta la próxima gran laburo de Yaluca y también de Adrián que está en deuda con los alfajones pero bueno se quedó ahí se quedó ahí se quedó ahí muy bien muy bien Lalo te parece vamos a repasar las estadísticas estos números que muchas veces reflejan lo que fue el trámite del encuentro muy bien vamos entonces con las estadísticas que dejó esta victoria de Juanico aquí en Canelones situaciones de gol 5 para el local Juanico 3 para la visita La Valleja tiros de esquina 3 para Juanico 5 para el conjunto Minuano los fuera de juego fueron 3 para Juanico y 2 para La Valleja las faltas cometidas 14 para el rojo y negro fueron 17 cometidas por La Visita 2 tarjetas amarillas para el elenco local y 3 para La Visita y un cartón rojo fue para el elenco de La Valleja bueno muy bien lentamente vamos encaminando nosotros al cierre de la transmisión el abrazo grande para todos los que han mandado mensajes a través de las distintas redes sociales acompañando el partido la victoria de Juanico que tuvo un único gol usted lo dijo iban a haber goles hubo uno no está nada dicho no está nada dicho vamos a ir al resumen del partido el rebote y ahí estaba Agustín Tito Peraza con su olfato goleador para definir solamente tuvo que empujarla si con la colaboración del número 11 Veloso allí estaba el delantero Agustín Peraza y el gol el festejo de Agustín con su gente ahí está justamente el pique también termina jugando a favor de Peraza el rebote en Veloso y después Agustín que termina mandando la pelota al fondo de la red y lo dijo Marcelo Martínez cometió muchos errores fue así que fue cambiando el partido y eso lo aprovechó Juanico errores que aprovechó Juanico y que obtiene su segunda victoria en el campeonato la primera en condición de local obviamente que en lo anímico repercute pensando en lo que va a ocurrir en la revancha la valleja de Minas que sabe entiende de esta copa por algo que es el vigente campeón y sin duda que deberá hacerse fuerte en condición de local para revertir la serie y avanzar a semifinales y el peso de su gente va a ser importante también sin duda que sí sin duda que si cabe destacarla lo que igualaron uno a uno universal de San José y Juventud de Colonia fue victoria por mínima diferencia de Porongos de Flores frente a Central de San José Barraca de Dolores venció dos a cero a Río Negro de San José y hace minutos nada más ustedes lo vivieron a través de la pantalla de BTV Plus en producción de este enfil el triunfo de Juanico uno a cero ante la valleja de Minas Lalo ha sido un placer como siempre como siempre para mí un gusto el saludo para todos ha ganado Juanico en el estadio Martínez Monegal uno a cero frente a la valleja de Minas partido de ida de cuartos de final como siempre ha sido un placer muy buenas noches para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!